Durísimo. Yo sé que la gente esto... Yo vuelvo y reitero... Cansa, cansa. Ya a esta altura cansa. Pero, ya vamos a hablar... Estamos esperando por Bochini en un ratito. La verdad que a Bochini le quiero preguntar muchas cosas. Por ejemplo... ¿Por qué se puso un día la camiseta de Boca? En una etapa de gráfico. Es buena. Pará. Lo quiero hablar con el Bochini, no me diga. A ver, quiero preguntarle entre otras cosas. Ah, le gracias. Sí, sí, me acuerdo. Quiero hablar con Bochini y esas cosas. O sea, Bochini es independiente. Un montón de cosas. No tenemos nada. El hashtag es el Bochia por Fox. Quiero preguntas de los hinchas independientes para Bochini. Quiero preguntas de los hinchas del rojo para Bochini. Vamos a hablar de la vida. ¿Cómo se lo bocha hoy? ¿Qué es Bochini hoy? Es un tipo el que reconoce... Extraña al Bochini antes. Extraña que la gente lo corre, le pide un autógrafo o le sigue pasando. ¿Cómo es hoy Bochini? Porque fue un tipo que no podía caminar por la calle. Hoy puede caminar por la calle. ¿Qué le dicen lo de Racing a Bochini? Vamos a charlar enseguida con él. Tendrá mil historias. Hoy Bochini, ¿cuánto costaría? Hoy Bochini. Sería un tipo salvado económicamente. Por eso. Hay algo bochino. Por eso. Lo vamos a charlar. Riquelme. Tenía algo de él. Bueno, hay un montón de preguntas para un tipo que hoy por ahí... Que en un momento... Quiero hablar con el Beto Alonso el día de mañana. Creo que dentro de poquito vamos a tener otro ídolo terrible. Terrible ídolo. Por el cual morían... Las mujeres morían. Morían, ¿eh? Morían. Y la verdad, todos soñamos alguna vez ser como él. Jugábamos cuando pateamos en la vereda. Cuando jugábamos con los árboles y con la pared de arco. Usted jugaba en la vereda. Andes se jugaba al fútbol. No jugaba mucho. Yo te digo selección nacional. Bien. Yo te digo selección nacional. Pero queríamos ser él. Queríamos volar como él. Punto. Leo Guardia, ¿cómo andás? Y no era Superman. Leo. ¿Cómo te va, Sebastián? Un abrazo grande para vos, para todos los muchachos. Aquí estamos, acá, en la puerta de AFA, esperando la salida. Somos muchísimos los medios que estamos aquí, esperando la salida de lo que fue la reunión de comité. Un comité que encontró el quórum justo, que lo dio Miguel Jiménez, el vicepresidente de Racing, para poder sesionar. Y allí el que tomó la palabra fue el presidente de Independiente, Hugo Moyano. Bueno, palabras más, palabras menos, como que no va a aceptar atropellos. Él entiende que esto es un atropello lo que ha sucedido. Y de aquí en más estamos esperando para ver qué resolución se ha tomado a partir de esto que ha pasado hace 24 horas, que es la actuación de la Inspección General de Justicia, en la cual ha determinado que las elecciones se han suspendido. Pero como en AFA entienden que no es una sentencia firme, en AFA siguen diciendo que está todo dado para que el 30 de junio haya elecciones. Por eso, esta reunión de comité ejecutivo en donde, insisto, hubo presencia como clubes grandes de Independiente y de Racing a través de Miguel Jiménez y ausencias de Boca, de San Lorenzo y de River. A mí me dicen, Leo, es parte de una información que yo quiero chequear con Marcelo, con toda la mesa y con vos, que ya hay 5 candidatos que a partir de esto que vos estás contando... No, hay un comunicado oficial de eso. Claro. Moyano, Tinelli, Tapia Russo y Armando Pérez. Y Armando Pérez. Presentaron los avales necesarios, están autorizados a presentarse a la votación. Bueno, que estos candidatos van por una reunión con Mauricio Macri, presidente de la Nación. ¿Qué pasa? ¿Qué me señalás? Bueno, a ver, esto... El AFA se está viendo el programa adentro, ¿eh? Ah, mirá, es verdad, es verdad, es verdad. Así que atentamos a la gente de AFA, que es bien, bien, Maurito, muy atento. Saludamos a la gente de AFA, ¿eh? Ahí están, que están en este momento. Saludamos. A Luis, a todos los muchachos, les mandamos un abrazo de acá. A Luifer, hoy estoy hablando con Luifer. Chimitapia. Abrazo grande. Sí, hubo un evento el otro día en la cancha de futsal. ¿Abrieron el predio el domingo? ¿Habrieron una charla, me parece? Ah, sí. No, había una pregunta pendiente del negro, Leo. A ver, sí, todavía yo no lo tengo confirmado ni chequeado, lo vamos a chequear. Es una posibilidad, no digo que no, pero bueno, a ver, yo insisto, como lo venía diciendo en el noticiero, esto cambia minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora. Quizás lo que estemos diciendo ahora, de acá a 5 o 10 minutos, cuando salga alguien y habla, cambia absolutamente. El programa acaba cambiando constantemente. Yo la pregunta que hago es la siguiente, porque hay cosas técnicas que desconocemos. AFA confirma el acto eleccionario al 30. La IGJ lo posterga 90 días. Lo suspende, postergándolo 90 días. La IGJ lo que dice Brozky es, ¿se pueden adelantar o se pueden postergar? No da una fecha concreta como sí hizo la AFA. Por eso digo que está... Por eso la pregunta es la siguiente. Esto es lo importante. A ver, el tema está ahí, hay movimientos, hay movimientos, ya me van a contar. Ahí viene Hugo Moyano. A ver, Hugo Moyano. Tené cuidado cuando se va, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Va a salir por otra puerta. No, a ver, no tiene... Si no es esa puerta, es la otra. O sea, no puede salir por otra puerta. En la AFA no... Lo único bueno del edificio es que no puede salir por otro lado. No hay ni una chimenea para acá, aparte. Y Leo, como es bajito, Leo, ¿viste? Se mete, se escurridiza. Es que la AFA no tiene... Ese lugar no tiene otra salida. La otra puerta no la había... Si la había vio otra vez, en mi vida. A ver, ahí viene Hugo Moyano. Vamos a ver. El principal actor. El principal actor. A ver, primero la foto, como habíamos arreglado. A ver. Primero la foto. Primero la foto. Primero la foto. Ahí está, primero la foto, como habíamos arreglado. Ahí está. Está nervioso. Se decidieron convalidar la presencia de los candidatos, de los cinco candidatos. Por supuesto que rechazar esta intervención velada que ha hecho el gobierno. Y recurrir a la justicia para... Recurrir a la justicia y también elevar un documento a la FIFA y a la... ¿Van a desoír a la IGJ literalmente con esta actitud? No, nosotros ya tomamos esa resolución y bueno, se va a plantear. ¿Usted entiende que es un atropello esto? Sí, se van a presentar. ¿Es un atropello esto, entiende usted? ¿A su entender? A mí cabe duda que es un atropello. ¿Está digitado esto? No cabe duda eso, sí. Hoy lo decía cuando entré. Siempre se criticó la falta de democracia en la AFA. Durante muchos años con la presidencia de Grondona. Hugo, está riendo. Y hoy, que queremos practicar la democracia... ¿Y por qué pasa esto? Hay intereses muy superiores. Hay un temita... Esperá, pregacito. Hay un temita que tienen que tener en cuenta ustedes. En la FIFA pasó un hecho más o menos similar. Cuando se produce el hecho de la crisis en la FIFA, también querían evitar elegir presidente. Sin embargo, la FIFA priorizó la democracia y eligieron presidente. ¿Y acá queremos ser lo mismo? ¿Hay elecciones en el 30? ¿Se vota el 30? No sé, vamos a ver ahora. ¿De qué depende? Y depende de todos los recursos que vamos a presentar y los reclamos que vamos a hacer. También se designó que pedir una reunión con el presidente de la Nación, los cinco candidatos... ¿Para cuándo? Y bueno, no sabemos cuándo el presidente lo dé. No podemos poner el día nosotros. ¿Desde el gobierno intentan impedir que usted llegue a la presidencia de la AFA? Ah, qué sé yo. ¿Pero intentoselo al presidente? Yo no sé. Algo debe pasar, porque no quieren que haya elección. Con respecto a la selección Argentina sigue en Estados Unidos, no es que va a volver con respecto a la selección Argentina sigue. No, no, eso no, para nada. Sería una locura hacer una cosa de esas. Y además, creo que la intención que quería era responsabilizarnos a nosotros de que íbamos a tomar la decisión de esa. ¿Quién le tiene más miedo a quién? ¿Usted a Macri o Macri a usted? Yo no le tengo miedo a Macri. ¿Por qué le va a tener miedo a Macri? No sé, digo, porque hoy dijo, como que estaba todo digitado esto. ¿Y eso qué tiene que ver? Por eso no quiere decir que tenga miedo. Yo luego le tengo miedo a nuestro creador. Y ante el único que me arrodillo va a tener nuestro creador. ¿Usted quiere decir que hoy no se arrodilla ante nadie? Tranquilo, tranquilo. Pero bueno, no estuvieron presentes. Parece que avalaran la falta de democracia en la AFA, porque no estuvieron presentes. ¿Quién se va a dar más? ¿Qué más? Amigos, tienen la potestad de hablar de él. ¿Cómo? ¿En qué más? Está hablando, maestro. Está hablando. Y todos los que hoy, en un momento como el que estamos viviendo, en un momento tan especial, tan delicado, que no se hagan presentes los clubes que tenemos que decidir una situación de esta, me parece que algo tienen que ocultar, no sé. Hugo, ¿confía en llegar al presidente las elecciones del 30 de junio? Mira, basta que llegue un hombre que... Basta que llegue una persona que ratifique la necesidad de fortalecer el fútbol argentino que está en todo el país, no solamente en Capital o Gran Buenos Aires, basta que llegue uno de ellos, yo estaría contento. Y la Superliga puede ayudar, puede ayudar, pero hay que analizarlo con mucha profundidad y evitar que no sea solamente el beneficio para los clubes grandes en perjuicio de los clubes chicos. Hugo, hoy lo quisieron hacer, arrodillar ante alguien y te dijo, por eso no me arrodillo ante nadie. ¿Por qué me hace que no arrodillara? Mi mujer cuando me... No, si usted el 30 de junio es el presidente de la FAA, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría? Bueno, ya volvemos, ¿puedo decir algo? Leo, después voy con el guardia. Se le llevó el micrófono. Se le llevó el micrófono. A ver, por favor. Guardia, ¿te puedo decir algo? Se arrodilló guardia. No, 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 perdió el micrófono, creo que está Hortigosa en el otro móvil. Le sacó todos los títulos. Ya volvemos, es el mejor sacador de títulos del mundo. Leo Guardia, ya voy, ya voy Leo, tranquilo, espero que haya recuperado el micrófono. Profe Pellegrini, estamos con Alpachino. Sí, Richard Gere, Richard Gere, Alpachino. ¿Qué nivel, Richard Gere? Bueno, gracias. ¿Qué nivel, qué actuación? Igual el señor también estuvo bien, el señor, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien. Bueno, pero vos, natural, te salió el papel, ¿eh? ¿Lo pusiste contra las cuerdas al hombre? Estuvo bueno porque me quedé así, le dije, como, treoja, y dije, no, me muero. No, 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 dejame que me salga Emilio, porque si no, no lo vamos a dar acá, amigo. No arranca, no arrancamos si no, digo. Juan Chope tuvo bravo también, ¿no? Estuvo bravo, Juan Chope, bien, bien. Un picante, ¿eh? Y ponerle así también. Está bien que sea así. Tiene razón. Muchachos, los saluda Néstor Ortigosa, está toda la familia, la mujer, está el hermano, están los padres por ahí también, ¿no? A ver, Néstor, primero te quiero felicitar, la verdad, un monstruo, aparte, tiene un gran sentido del humor. Yo decía recién que esto se grabó y se filmó hace un tiempo, y que, la verdad que no, por tener humor no quiere decir que seas menos responsable. La rompiste, la verdad, sos un fenómeno, porque sos un tipo muy piola, o sea, sos carimático, sos divertido. Gracioso. Descontracturás un poco lo que habitualmente es un drama. Así que, un fenómeno. Yo, cuando te vi, dije, no, olvídate, yo sabía que Ortigosa lo hace bien, porque es un tipo que tiene gracia, o sea, tenés carisma, loco, esta es la realidad. Bueno, muchas gracias, Pollo. No, la verdad que estuvo bueno, igual también Marcelo te va llevando, es una experiencia nueva, que yo dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Y cuando me encuentro ahí, que me dice, bueno, tenés que leer todo esto, aprendés todo, digo, no, digo, pará, no, no, chance que aprendés todo eso, digo yo. Dejame que lo haga yo más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, para donde querés que encare y lo voy llevando yo, digo, porque si no, 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 va a salir mal, digo yo. Y agarró, bueno, justo después lo veo a Marcelo, y Marcelo también te va a hacerle cosas más fácil, tiene mucha más experiencia, a ti y a McLeod te la va llevando, ¿no? Es un monstruo, sí. Fue bueno, la verdad que la pasamos bien. Néstor, ¿y qué te pasó cuando te viste? ¿Te gustó o te pusiste nervioso cuando te viste? No, no, muy fachero, bien. Eh, das, das, das seguridad del supermercado, ¿eh? El corte, la pilcha, estaba, y aparte medio ortiva, ¿eh? No, así era mi laburo, estaba cumpliendo a pie las letras. Un monstruo, sigue ortiva, ¿viste? Che, le suena, es increíble, nada, ¿viste? Muy bueno, muy bueno. Estuviste espectacular, te digo, estuviste, ¿te felicitaron algunos de los muchachos? Sí, me llamaron todos, se cagaban, me cargaban, se cagaban de risa. Otros me cargaron, me decían botón, ¿eh? El corte, botón, no pasa nada. Claro, te decían, el cagote, escuchá. ¿Qué te dijo tu mamá? No, nada, me felicitó, se reía, para eso también es algo muy lindo estar en la previa de ese show. Pero, la verdad que hay pocos, y la verdad que ellos que te van ahí, nosotros siempre los veíamos por la tele, y yo hoy, ayer estuve ahí, y ellos se pusieron muy contentos, ¿no? Ahora, escuchá, me imaginaba estar actuando cuando era el pibe en showmatch, y ser la revelación, ser un tipo que hoy se pelea en las principales cadenas para contratar. No, la verdad que no, no me lo he peleado. Por eso te digo, por eso lo disfrutamos, con mi familia, por ese tema, porque uno no se lo esperaba, a veces van pasando cosas que uno no se lo esperaba, pero bueno, hay que estar a la altura, como yo digo, si vienen, pasan las cosas, por algo pasan, ¿no? Bueno, amigo, te saco un poquitito de esto, y te felicito, y sé que vas a recibir un premio, así que no te voy a quitar mucho tiempo. Preguntarte un poco lo que pasó el domingo, cómo lo viste. La verdad que no sé, estamos ahí, estamos ahí, ojalá que lo gane. Bueno, ojalá. Está eternado los premios Jorge Ñuris junto a Barovero y junto a Guancho Peabla, justamente los tres, los tres de ayer. Bueno, ojalá que, qué sé yo, los tres me caen un premio. Son tres figuras, tres figuras. Los tres, los tres, es más, pero perdón, yo tengo que ir también a buscar un premio, porque están los tres cantos, bueno, parto yo. Obvio, tenés que tener uno o no, son muy buenos también vos, ¿eh? ¿Cómo me viste? ¿Me desenvolví? No, vos tuviste barro. Tuviste un fenómeno, la verdad que bien, sí, no, bien, lo tuviste muy bien. Qué lindo que es. Y Néstor, escuchá, ¿cómo lo viste, cómo viste lo del domingo? ¿Qué sensación tuviste? Obviamente no pudiste jugar el partido, pero ¿cómo lo viste? No, una sensación fea, la verdad que dejamos una imagen, la verdad que mala. La Núz, sabíamos que jugaba bien, que iba a ser un partido muy complicado, pero no lo esperábamos este resultado, ¿no? Pero bueno, como decíamos, son esos partidos que te levanta mal y la verdad que la pasa mal. Nosotros por ahí nos veníamos teniendo el nivel que tuvimos durante las últimas siete fechas, faltando contra Colón nos jugamos bien, contra Banfield nos jugamos bien. Y creo yo que contra la Núz nos jugamos bien. La Núz, la verdad que en todas las líneas muy pareja, era un equipo muy compacto, estaban muy finos, y la verdad que la pasamos mal. Triste por la imagen, más que nada, porque la verdad que perré contra la Núz, sabíamos que estaba en la posibilidad, porque la Núz era un equipo que venía muy bien, pero no por ahí con la imagen que dejamos, ¿no? Uno dice, no, bueno, jugaste sí, yo me siento también responsable de todo, me siento parte de esto, que si ganamos también me iba a sentir parte de esto, ahora perdimos y salimos segundos, y soy parte de esto, ¿no? Sí, para el que veía el partido, inclusive para la Núz de San Lorenzo, quedó como que la Núz los pasó por arriba. Yo creo que nosotros, pasa que también hoy decir yo las cosas difíciles, porque no estuve dentro de la cancha, es más fácil cuando uno está dentro de la cancha y dice, no, che, pasó esto, pasó lo otro, pero hoy yo lo vi de la tribuna, y tampoco no quiero hablar mucho, porque tuvieron mis compañeros ahí adentro, y se dio una falta de respeto, si yo hablo de más, no quiero hablar de más, quiero, como te dije recién, la verdad que hace tres partidos no veníamos jugando en el nivel que estábamos, pero el domingo se nos tomó, porque la verdad que la Núz también jugó muy bien, ¿no? Orti, viste que normalmente cuando termina la historia se habla de balances, de uno a diez, ¿cuál es donde ubicás a San Lorenzo con todo lo que se ha jugado? No digo un semestre, porque fue menos de un semestre. No, yo creo que este semestre, un poco menos de un semestre, creo yo que hicimos muy bien las cosas, por algo salimos segundo, le ganamos la final a Boca, por ahí lo que le dolió muy, porque fue muy tempranero la salida de las Libertadores, pero sabemos que también es difícil, yo no sé si llamarlo un fracaso o no, pero sí nos dolió mucho salir rápido de la Copa, pensábamos que por el equipo que teníamos, como estábamos preparados, que íbamos a durar un poco más, ¿no? Néstor... Pero bueno, se dio así, pero también lo bueno que el equipo se levantó de eso y pudo ganar siete partidos seguidos, que eso era lo... también importante para recargar el grupo, ¿no? Néstor, ayer debatíamos sobre este semestre, si el balance era bueno o malo, la pregunta de Marcelo, y también se traía a la mesa el recuerdo de la derrota de Boca frente a San Lorenzo, frente a ustedes en la final, en donde lo dejó en la cuerda floja el Vasco Robarrena. Esta derrota a Aguede lo deja herido, lo tienen que respaldar, tiene que continuar con su trabajo, ¿qué opinión te merece? No, yo creo que estamos bien, salir segundo no es un fracaso, creo yo, jugás una final y uno sale campeón, creo yo que tenemos que estar contentos porque San Lorenzo entró una copa de vuelta, es muy difícil entrar una copa, entrar una copa de vuelta, jugó otra final más, se sigue manteniendo hace dos o tres años, jugando cosas hasta el final, eso también hay que recatar. Creo yo que quedó la imagen mala porque, bueno, lastimosamente se perdió contra Anú 4 a 0, porque si perdés 2 a 1, por ahí, bueno, se perdió, pero por ahí el 4 a 0 te duele y como que va a quedar marcado eso, y no se ve el sacrificio y el esfuerzo que hicimos durante el campeonato. Yo creo que, yo me voy a puntar del 1 al 10 el puntaje, yo te diría 1 a 8. El regular para arriba, ¿no? Néstor, te lo voy a preguntar sin vuelta, de una, porque sé que vos sos un tipo muy sincero y que va al frente siempre, y si estoy equivocado me decís, ¿vos creés que equivocaron el planteo? ¿Ustedes, los referentes, hubieran preferido jugar un poquito más atrás, más a la retranca, en esta final, con un equipo muy bueno como Lanú, muy afilado, y no tan abierto como jugó San Lorenzo? No, pasa que, acá pasa por también, como que no tuvimos ración tampoco, no tuvimos ración, vos podés parar 4, 15 de manera diferente, que si vos tenés ración, no tenés, estábamos como que nerviosos, no sé bien lo que le pasó, como te dije, lo pasó lo mismo con Banfield, te digo el partido Banfield, porque estábamos nerviosos, me incluyo, ¿no? Porque fue el partido que yo jugué, te puedo decir, estábamos nerviosos, todos nos dábamos dos pases, erramos todos los pases, y son partidos que te tocan, y son momentos que, que no se pueden volver atrás, ya está, lo equivocamos, hicimos mal las cosas el domingo, y la pagamos caro, era así, ya sabíamos que si nos equivocamos, le íbamos a pagar caro, ¿no? A ver, te la reformulo, entonces, no te lesionás, estás bien, vuelven a jugar, olvídate del partido del domingo, vuelven a perder 4 a 0, o con vos en cancha, olvídate de quién te reemplazó, no estamos hablando de nombres, pero si digo, con vos adentro, con lo significado para el equipo, haces otra cosa, y es otro partido, no perdés 4 a 0. No, no te puedo hacer respuesta, claro, sos un fenómeno vos, sos un crabo, me muestras la pelota acá, o le cuentes de vuelta, ¿no? Es como te digo, es suponer, no puedo yo suponer, como te dije, tampoco no quiero hablar, porque es feo hablar y opinar, claro, yo te iba afuera, no, no, como yo te dije, si salíamos campeón, yo iba a ser parte de esto, y hoy que perdimos, yo soy parte de esto, ya está, fue un mal partido, donde decimos que jugamos bien, no, porque fue un mal partido, lo sabemos todos, los jugadores lo sabemos todos, el grupo también, el técnico también, no hace falta que lo diga, ahora tratar de tomar las vacaciones, y el campeonato que viene, también tenemos, está la Copa Argentina, está el torneo local, y entramos a la zona americana, otro torneo internacional, que San Lorenzo sigue sumando, y tenemos que llevar a San Lorenzo a lo más alto, como lo venimos haciendo, comprometido, y tratar de ganar cosas, ¿no? Néstor, recién al pasar, en una de las tantas preguntas, dijiste algo, que en definitiva, fue debate, aquí en la Argentina, después de la final de la Champions League, a la raíz, de la declaración del Cholo Simeone, que dijo, salir segundo, es un fracaso, y vos dijiste recién, salir segundo, no es ningún fracaso, no, los hijos, sí, lo escuché eso, por eso te estoy diciendo, que para mí no es un fracaso salir segundo, obviamente no salir en la foto, obviamente no te gusta salir segundo, obviamente que, segundo, pero prefiero salir segundo, y no tercero, cuarto, no, 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 acá salir segundo, de beneficio te da, que entras a la Copa, el Libertador, lo que es muy difícil, salite segundo, y bueno, jugate con un equipo, que también juega, y juega muy bien, ¿me entendés? el esfuerzo que hicimos, era redondear, era salir campeón, no se pudo, y nos duele, porque nos duele, no salí primero, pero tampoco, no digo que es un fracaso salir segundo, ¿no? Un día, y te dejo ya Néstor, para que te acomodes, y bueno, estás con tu familia, ¿qué dijo? Me ganan el premio, me ganan el premio, bueno, para, para, un día me dijiste que Guede era, con mucho cariño, me dijiste, es un loquito lindo, ¿sigues siendo un loquito lindo? Sí, 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 yo no, cuando digo, las cosas es por algo, no, no voy a decir una cosa por otra, para mí es un técnico que, que sabe mucho, que se, que se adaptó también mucho a nosotros, como nosotros también lo adaptamos a él, es un técnico que sabe mucho, y tiene mucho para aprender, él también, yo hablo con él a veces, y hablamos, y decimos que, que también está muy, él está muy agradecido, te planteé, porque le, que, porque le enseñó mucho, él lo hizo, le hizo aprender mucho, hay errores que no lo va a cometer, como yo también aprendo mucho de él, como aprendí a jugar en otra posición, toda esa cosa, pero siempre para mejorar, ¿no? Néstor, gracias amigo, mucha suerte, saludos a tu vieja, por ahí después podemos hablar con tu mamá, un ratito, le quiero preguntar nada más, cómo te vio ayer, abrazo. Bueno, ahora le vamos a hacer entrega, después de fuera de cámara, no te lo voy a dar ahora, una entrega de la gente de Gabucci, gente de Amiga, que te va a dar un presente, pero no te lo voy a dar ahora, porque si no, se complica ahí adentro, dale, muchas gracias, está toda la familia, y menos la madre, la madre no la veo, está el padre, está la mujer, Luli, está Gustavito, está toda la gente aquí, Gustavito, ahí está, muy bien, está desmejorado Gustavito, ¿es el del supermercado este? ¿o es el jugador? No, este no tiene nada que ver con el que actuó anoche, este es el tipo que va a dar, este es el jugador, un fenómeno, sí, es un líder, es un líder, puedo decir algo, lo sintió San Lorenzo, no sabemos, a ver, Lanús es superior, fue superior, y creo que a la larga fue mejor equipo, ahora, lo decía Macaya cuando empezó el comentario, cuando empezó el partido en el 13 el otro día, la rompió Macaya, no sé lo que fue Marcelo, vi un comentario, ¿leíste hoy Clarín? No, hay un comentario de Macaya, que habla y agradece de alguna manera a todos los colegas por el respeto como lo trataron, habla de voz, habla de la transmisión, de lo cómodo, ¿una nota? Sí, sí, es un parrafito todo de él. Muy bien, lo primero que dijo cuando arrancó la transmisión, dijo, San Lorenzo va a extrañar mucho Ortigosa, Ortigosa es un tipo que, entre otras cosas, pasa bien la pelota, o sea, pasa bien la pelota, pasar bien la pelota, tener un buen pasador, es el alma del equipo, Sí, a ver, yo creo, aunque es incomprobable, me va a decir, yo creo que el anuncio de todas formas era superior, aún con Ortigosa, a mí también, pero bueno, a ver, esto es incomprobable, ganaba 4 a 1, no, igual, igual, igual que bueno que es, pero no tengo dudas, pero por favor no empiezo con eso, ¿por qué se empeñan en defender lo indefendible? Porque nadie está defendiendo nada, ahí empieza, pero por favor, antes de entrar a la usina del arte, que está divina, como lo veíamos, lo que digo es, qué bien contesta Ortigosa, porque no te ilude, pero te pega perfecto, cuando juega, sabe iludir y sabe meter. Un monstruo, pensar que la historia de él, y cortito te digo, se fue a préstamo a Chicago, y parecía que su vida, su carrera futbolística se terminaba, bueno, pero veía, mirá lo que es el destino de la vida, para aquellos que creen que en un momento va a la adversidad, es encontrar tu lugar en el mundo, siempre lo hemos hablado bastante, está el Cholito Sotile, te felicito Cholo por la agencia de remisa que pusiste, de verdad, la verdad, Cholo, te quiero felicitar, Tomás Coches, Tomás Coches, Uber, tenemos una agencia de remisa, ¿no vieron? ahí está, mira, tírate, tiene la carpeta de los viajes de mañana, están todos los viajes de mañana, ahí se llevan la compu, arrancamos, ¿sabes lo que te voy a pedir? Si tenés una ceisa, que ese es lindo viaje, si tenés un lindo viaje a ceisa, yo te lo hago, tempranito, pero son 4 o 5 de la mañana, te invocan, te felicito, Cholo, ¿cómo se llama la agencia? Cholo Scar, Cholo Scar, no viajes Cholo, ahí está, viajá acompañado, tengo un regata, modelo 98, si podés tomar otro, y la verdad, necesitamos ahora con calefacción, con aire pedimos enero, gracias Cholo, gracias, te felicito, y gracias al señor Berizzo, Berizzo siempre muy atento, yo estaré más o menos 10 años que le estoy pidiendo algún lugar, aunque sea para tirarme un ratito, pero bueno, no, no hace falta, no hay lugar, Chapa dijo que sí, sí, no hay lugar todavía, no hay ningún problema, en la otra tienda, creo que me van a dar antes un lugar atrás de las mesas, acá nomás a 20 metros, la gente tiene que saber que entre programa y programa uno a veces no sabe qué hacer, si es que no vuelve, pero ya hablé con los muchachos de la trastienda, que me dijeron, sí, donde están las gaseosas, me dijo en el costado, te tiramos un cajón, gracias, gracias a los muchachos de la trastienda, aparte dice, tenés música, por enganchar algún buen grupo te quedás acá, Cholo, te quiero, igual el Cholo me ofreció un metro cuadrado de sus 10 metros cuadrados que tiene, está todo el día acá el Cholo, la verdad, ¿te puedo decir algo? Un monstruo, un monstruo, ya lo creo, y me encanta, no voy a hablar porque está acá y me pone mal, es mi amigo, pero un fenómeno, un fenómeno, es un crack, bueno, el profe Pellegrini, cerramos, profe lo suyo, sí, que venga el auto, que mande el Cholo porque todavía va a llegar, ahí te mandamos, ahí te mandamos, es un Chevrolet con vidrio polarizado porque vos pedís vidrio negro para que no te reconozca la gente, patente 08, quedé tranquilo, ya está saliendo para allá, Oscar se llama el que me hacía, en un ratito porque voy a ver la entrega de, ahí está, guarda que cincha de vez, no te calentes, ¿qué? no se hizo la reunión de Guede y Romeo, como te decía, seguramente el encuentro será en la semana, el que no sigue, como decíamos hoy, es el profe Español, que se va mañana y le dejó saludos a Proyecto, especialmente Marcos Álvarez. Te quiero, no tengo la menor idea de quién es ni qué hizo, y además prometo, pero en honor de ustedes, de todos mis compañeros, ustedes me preguntan cómo es actuar mucho más fácil que esto, no tocar nunca más el tema Guede, solamente a partir de ahora voy a hacer elogios, porque acá están todos los abogados defensores, menos el negro, pero es increíble, es increíble, es una cosa rara, rara, la que está pasando acá es rara, en esa pez, ¿no? Si se lo dije alguna vez que usted me hace acordar mucho, mucho, al actor Chávez, igual, mucho, y le puedo decir algo, no se confundó, no se confundó, Aldo, Aldo, para, bueno, para, Aldo, Aldo, es un monstruo, actuando, es un, un, para mí, el uno, para mí, el uno, un monstruo, pero me hace acordar cuando se calienta, cuando se, ¿lo vieron a Chávez caliente? Sí, a Chávez enojado, a Chávez fastidio, señores, muéstrenmelo, de pie, muéstrenmelo, muéstrenmelo, por este señor, se paraban a aplaudirlo, los hinchas de Independiente, por este señor, hinchas de Independiente, lloraron, lloraron, por este señor, hay tipos, hay tipos, que se llaman Ricardo, por este señor, por este señor, hay hinchas de Independiente, que ni siquiera eran de Avellaneda, solo porque les gustaba, como jugaba, por este señor, llora Renato de la Paulera, todo el tiempo, en Alberti, una persona, de mi pueblo, le regaló un toro, o no, ¿vivo? No, señores, enseguida, enseguida vamos a hablar con Bocha, quiero saber cómo es ser Bocha, ser Bochini antes, ser Bochini hoy, la verdad, un monstruo, yo le agradezco que esté acá, fútbol, fútbol, Bochini es fútbol, más allá de los colores Independiente, Bochini es un tipo, el que te dan ganas, y maestro, lo felicito, usted fue un gran. Es como ver a Chaplin. Vamos a las noticias, vamos a la pausa, ya me perdí, y ya regresamos, dale. Gracias por todo. No lo terminó. Un chico, Monzón, que era el arquero de la séptima división, cuando jugábamos juntos. ¿Por qué, gente? ¿Por qué te pusieron Bocha? No, no sé. ¿No sabés? No, no, me puso Bocha, pero debe ser por Bochini, dije yo, pero no sé, por otra cosa. Quedó, quedó, por el Bochini, el Bocha, listo, en lugar de decirte, era como el diminutivo Bochini. Sí, sí. Porque vos, para la gente, si llego el Bocha, sos vos. O sea, no hay otro, el Bocha es bueno. Sí, sí, bueno, de chico a mí me decían, por Ricardo, Richard, allá en Zárate, mi familia, todos me conocen de eso. Pero acá, a partir de que empecé a jugar en la séptima división, ahí me empezaron a decir todo Bocha, Bocha. ¿Siempre fuiste hincha independiente? No, no. No. No, no. No, de chico, yo lo dije, en todos los... ¿De quién era, Bocha? Yo era de San Lorenzo, por mi vida. ¿Eras hincha chico? Sí, sí. Pero cuando empecé a jugar, ya cuando estaba... Una vez jugué un preliminar de Independiente San Lorenzo en la cancha River. Sí. Y ya ahí quería que ganara Independiente, y bueno, a partir de ahí ya que empecé a jugar, si podía ganar 3, 4 a 0 San Lorenzo, no tenía problema, porque ya cuando empecé a jugar quería ganar todo lo que jugabas. ¿Cuánto saldría Bochini hoy? ¿Te lo pusiste a pensar? Y a veces me pongo a pensar que han pagado por un número 5, que para mí un número 5 es importante en un equipo, pero creo que un 10, un 9, para mí son los puestos más importantes de un equipo, si rinden como tienen que rendir, un 10 o un 9, un 9 que haga goles, un 10 que haga hacer goles y haga goles también. Si por un 5 pagan 10, 15 millones de dólares, a veces que veo así, un 10 que lo que tiene vale un poco más. A ver, vos no lo vas a decir, pero en estos tiempos un jugador como vos estaría salvado. Y sí, sí, yo creo que sí, porque yo gané 13 campeonatos con Independiente, y uno con la Selección, 14, y bueno, y hay jugadores que están salvados que Independiente por ahí salvaban jugando en el Nacional B. Qué loco. Cuando Independiente estaba jugando en el Nacional B, yo veía que había jugadores que cobraban la plata que yo no la ganaba ni saliendo de América, del mundo, nada. Y claro, vos decías, yo lo que saqué campeón del mundo, 14 títulos, lo que me dijiste con Independiente, y un tipo que estaba jugando en el Nacional B, ganaba más de lo que ganaste vos. Sí, pero ganaba 10 veces más, no sé. Vos no lo podías creer. No, no, la verdad que, pero también sé que es así, que pasa en todos los deportes, por ahí en el boceo, en el teni, en el, en todo, en el automovilismo. ¿Y hoy el boceo está salvado o el boceo tiene que laburar? No, no, no. No estoy salvado porque no, no se ganaba lo que se ganaba hoy, y por ahí, en esos tiempos, uno se dedicaba más a jugar, no pensaba en el futuro, pensaba... En invertir, el boceo, por ejemplo, el boceo, mientras jugaba, y era ídolo, y salía en la etapa del gráfico todos los días, y la gente se moría por él. ¿Invertía o no? No, yo pensaba en jugar, nada más, y bueno, en que nunca se iba a terminar, y bueno, pero bueno, un día se terminó y después cuando terminamos de jugar no es que quedamos salvados porque, como te dije, no, no, aparte de ayudar a mi familia, todo lo que uno, bueno, tuvo que hacer, pero tampoco por ahí hay algunos que se pueden salvar, pero por ahí invierte mejor, pero eso va en cada uno, ¿no? Mucho cuando estás en, no sé, antes de dormirte, por ahí pensar, recopilás los mejores momentos de tu vida, gloriosos, ¿eh? ¿Te agarra melancolía, te agarra nostalgia, te gustaría retrocederla y decir, las quiero vivir otra vez? Y sí, me hubiese gustado vivirla ahora, ¿sabes por qué? Porque ahora hay mucho más difusión de todo lo que se hace, yo vi ayer que salió campeón de la NU y salió como 6, 8 hojas de un diario que vi ahí y estaba viendo, era una hoja, y nosotros por ahí ganábamos un campeonato como 8 jugadores con talleres y no salíamos mucho, era, ni en la etapa de la revista importante que ganar con 8 jugadores, salió, salió en ese momento, creo que era Reutema, que corría una carrera. ¿Y no te pusieron? No, 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 salió Reutema, y había hecho un gol con 8 jugadores, yo digo, si hoy pasa esto con 8 jugadores ganar un campeonato de fútbol, era... ¿Qué año fue eso? Contestale, 78. Fue el 25 de enero del 78, el 25 de enero del 78, que era el día de mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños. ¿Te costó dejar el fútbol o no? Sí, sí, me costó bastante, pero también, por circunstancia, ya 6 meses antes de retirarme, ya estaba tomando la decisión, porque me retiré más que nada, porque ya me veía que me golpeaban bastante, que ya no esquivaba los golpes, bueno, y ahí decidí, cuando me lesioné, que me costaba después volver, ya decidí dejar por la lesión. ¿Te tomaste el bondi hace poco? ¿O sos de viajar en colectivo habitualmente? No, no, no. Más en subte, por alguna vez. ¿Te manejás en subte? No, no, alguna vez. ¿En transporte público? ¿Hace poco? Sí, sí. Porque la verdad, tengo un amigo hincha independiente que me dijo, loco, está el boche acá al lado. Le digo, no, chiquilla, sí, está el boche acá al lado. Y la gente cuando te ve, ¿qué te dice? No, la gente me pide un autógrafo, una foto, la verdad que en eso no puedo quejar porque ya hace 21. ¿Te gusta que te pidan foto autógrafo o te fastidiaba? ¿En algún momento te fastidiaba cuando estabas en pleno auge y te venían, ché, una voz, bueno, por ahí no había tanta foto porque la gente no salía, el celular no tenía cámara. No, a veces te pasa... Mardona dijo una vez que el celular le cagó la vida, ¿no? Un poco así. Sí, la verdad que el celular pasa, antes no eran tantas fotos porque nadie tenía una máquina en la calle y ahora cualquiera que pasa una foto, bueno, y donde te pone un poco mal es cuando vas a una comida, a una cena que el otro día estuve en la cena tan anual que hace Independiente y bueno, no pude comer en toda la noche porque venían, iba a comer algo y venían 3 o 4 para sacar una foto, y después venían otros 4 o 5 y entonces, como que le firmaron una camiseta o una foto, entonces, ahí sí te fastidia un poco. Había otro muchacho que estaba, Maglioni, estaba, bueno, Pepe, Chivo, Nero Balbán, que le decían, che, déjenos, tranquilo. Déjenos tranquilo, Bocha. ¿Tenía representante, Bocha? Tuve en los últimos tiempos, pero, era un representante que, bueno, yo hablaba más o menos lo que podía ganar en ese momento y le decía y él iba y lo peleaba. Y a vos le decías quiero ganar esto y el tipo lo peleaba. Sí, sí, más o menos y era lo que se podía pelear en ese momento. Cuando escuché la cifra, ¿te lo podés creer? ¿Cuánto cuesta un 4? ¿Un 3? No, no, sí, la verdad que, no, no, es algo que, pero todos los jugadores de esa época, nosotros, cuando hablábamos, cuando nos encontramos así, decimos, y nosotros salimos campeón del mundo, bueno, que es en 86, que ahora se va a cumplir 30 años y creo que el premio de nosotros fue 20, 30 mil dólares. Yo creo que hoy salió campeón del mundo de Argentina, me parece que es un poquito más. Bocha, hoy podrías jugar un bochini o el fútbol es muy rápido para un bochini. No, no, el fútbol para mí, desde el 74, esta parte es igual, cuando apareció Holanda en el 74, antes no sé, porque no lo vi, pero yo cuando vi Holanda para mí ahí el fútbol ya empezó y un, y alguien que hizo el fútbol acá también, como ahora, fue Menotti en el 78, pues yo estaba viendo el otro día jugar a Lanús con San Lorenzo, jugaba con un 5, con un 8, Ramón, vamos a decir, Martínez, Román Martínez y Almirón por izquierda y tres delanteros y eso lo hizo en el Mundial del 78 con Menotti, con Gallego, el único que marcaba, Ardiles que llegaba y Kempe, Bertoni, Luque y Ortiz. ¿Estuviste con Menotti y estuviste con Pilardo? Sí, con los dos, con los dos y bueno, y creo que los dos fueron los que hicieron que el fútbol argentino tenga los dos títulos. ¿Te gustan los dos? Sí, me gustan los dos porque yo creo de que supieron elegir los jugadores y eso creo que es lo que tiene tener un seleccionador y elegir los jugadores que están en el momento, en su mejor momento, porque con Menotti, yo en el 74 ya cuando él se hizo cargo de la selección me citó, en la cancha arriba jugábamos contra España y ese día jugábamos la final de la Copa Libertadores en San Pablo, Brasil. Sí. Y yo no pude jugar ese partido pero después tuve 74, 75, 76, 77, cuatro años con Menotti. Hicimos gira por Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, España y Menotti en Alemania fue el que me dijo usted con lo que me mostró hoy acá yo no necesito ver más, va a estar en el Mundial del 78, va a estar. Y bueno, yo me quedé tranquilo porque digo el 78 voy a estar. Bueno, después tuve un bajón, no jugué dos o tres meses pero después volví a jugar y salí campeón con Independiente con ocho jugadores cinco meses antes del Mundial. El 25 de enero del 78 gané el campeonato siendo el mejor jugador del equipo y de acá de... Sí, jugó a Alonso. Y bueno, pero llevó a Alonso, llevó a Valencia que a Valencia le gustaba mucho. Valencia era el jugador de él y Villa eran los tres números diez. Pero igualmente en ese momento yo tampoco podía decir porque el equipo fue campeón del mundo y además eran número diez, bueno, en ese momento había muchos números diez. ¿Tenés Twitter, Bocha? No, no, no. No, digo, hoy con un Twitter, por ejemplo, hoy habla Bochini, imagínate, la gente está con el hashtag de Bocha por Foxy, hay un montón de hinchas de Independiente y no Independiente que ya te empiezan a poner como tendencia. fíjate como, 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 o sea, hasta hace poco había, por ejemplo, el Tano Facini, ¿lo conocés al Tano? El Tano no quería saber nada con el teléfono celular, no quería saber nada, no, no, celular no, llamaba a mi casa. Vos te entregaste la tecnología, ya está. No, no, pero igual ahora tengo un hecho amigo que sí, que usó... ¿No usás celular? Sí. Sí, 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 sí. Pero antes era para hablar con Bochini y llamar a la casa y hasta ahí, si Bochini te atendía en la casa era un milagro era ganar la lotería. Sí, sí, bueno, pero ahora por esto del libro que salió... Ahora lo voy a mostrar, está buenísimo el libro en esta imagen. Por los eventos que me llama gente de... casualmente hoy me llamaron de Mendoza Mende, Tucho Mende, que es un jugador que jugó de nueve con nosotros. Sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Bocha, ¿sos un tipo feliz? ¿Sos un tipo feliz? ¿Estás contento con la vida que tuviste? Sí, sí. Sí. ¿Qué le habías agregado a tu vida? Tal vez lo que me faltó es estar más en el fútbol de ahora, ¿no? De estar más metido adentro en el fútbol profesional, como asesor en Independiente, me hubiese gustado siempre haber estado ahí. ¿Te hubiese gustado? Sí, sí. Más que técnico, ¿no? Porque técnico estuve ahí con Frenn, tuvimos nueve meses con Frenn y después tuve un tiempo con Klause, pero no era mi pasión el... ¿Dirigir no era tu pasión? Pero sí, me hubiese gustado haberlo asesorado. Ver jugadores. Ver jugadores y armar un plantel, armar un equipo... ¿Y por qué no se dio? Porque los dirigentes siempre ellos son los que quieren manejar el fútbol, quieren llevarse los méritos y hacen un buen equipo. Eso pasa en Independiente, si no se en otro equipo. ¿Saben o no saben? Es como yo, si quiero hablar de... Porque un dirigente por ahí es un arquitecto, es un... Pero de fútbol el dirigente sabe poco. Escribano, yo me acuerdo que en Independiente nosotros no ganamos más Copa Libertadores por un escribano que se llamaba Arzuaga, que lo vendió a Burruchaga un mes antes de jugar una final de una Copa Libertadores con Argentinos Juniors que hoy estamos hablando del partido... De ese partido que perdimos 2 a 1 que fue el mejor partido... Ese fue tu mejor partido. Mejor partido, el mejor partido de Borgui, el mejor partido de Herero, de Pepe Castro, de Marangón y mío. Fue un partidazo, pero yo creo que si Burruchaga seguía en Independiente, nosotros esa Copa Libertadores no la perdíamos. No la perdían. Y no la perdíamos... No sé si se quedaba uno o dos años... Está caliente Bocha todavía. Sí, que me quedé... Porque la verdad que no ganan una Copa Argentino que después le salió campeón a Argentinos Juniors que tenía un gran equipo. Pero nosotros con Burruchaga y Trocero se fueron. Dos jugadores... Increíble. Increíble. Clave. Un mes antes, 15 días antes. ¿Tiene cosas tuyas, Riquelme? ¿O tuvo cosas tuyas, Riquelme? Sí, sí. Yo creo que meter pases así en profundidad para mirar cuando... No sé, ver un compañero solo en un lugar que por ahí no lo ven otros. Eso... Lo dijo... Esto creo que lo dijo Basile. Dice Riquelme que tiene ojos en el traste. O sea, dijo Basile, tiene ojos en el traste. Ve lo que nadie ve. O sea, está vinado para un lado y está viendo lo que pasa atrás. Sí, sí, sí. Eso es el clásico 10 que vos tenés que mirar antes de la jugada antes de recibir. ¿O no? Va aprendiendo muchas cosas pero ya tenés que ser naturalmente... Tenés que jugar en ese puesto. Yo cuando empecé a jugar era más gambeteador, gambetío para adelante, pero siempre miraba a los compañeros, ¿no? Yo si podía hacer gol lo hacía pero siempre miraba el último toque que creo que es lo fundamental de un 10 y de un jugador o de cualquier delantero hacer el último toque bien. ¿Vos sabés que... Te preguntaba por el Twitter y me decían... No, ni idea. A esta altura... A ver, mucha gente está comentando esta charla que no es una nota, es una charla. Por eso queríamos que venga. No es una nota. El Bocha le hacen notas todo el tiempo. Y yo quería que venga a charlar porque detrás del personaje del Bocha hay un tipo que... No sé, ¿va a ser lo mandado a Bocha o no? No, no. No, no. ¿Con qué se te rompe el cuarito de la canilla? ¿Se armó un lío bárbaro? No, yo no sé hacer nada. ¿No sabés hacer nada? Nada, nada, nada. Lo único que sé es jugar al fútbol y sigo jugando ahora cuando me invitan y... Pero no sabés hacer... ¿Vos decís no? No, no. Lo que pasa es que yo de los 15, 16 años ya me acostumbré a estar primero en la pensión, después que me hicieran siempre todas las cosas, estar en los hoteles... ¿Te gustaba el boliche, ocho o no? ¿Te gustaba ir a bailar o no? No, no. ¿Ir a bailar no? Pero iba... A veces salía cuando tenía tiempo, un rato, por ahí, entrenaba a la mañana, dormía un rato a las siete y salía a la noche y iba... Pero no, no, no es que me quedaba hasta las cuatro, cinco de la mañana en un boliche, no. Yo a la una, dos, una... Te guardaba. Yo me iba... Te guardaba. Porque sabía que el otro día... Aparte vivía para el fútbol, porque en la época nuestra Independiente jugaba Copa Libertador. Pero no había tentaciones, ocho, a mí no había en todo el tiempo, o sea... No había tentaciones. Sí, 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 pero creo que era más para nosotros los jugadores de esa época era, por lo menos para mí, lo que yo conocía, Bertoni mismo, queríamos más ganar algo, estar ahí arriba, porque... Sabés lo que era salir campeón con Independiente, ganar una Copa, después jugar en la Selección. Estaba matido en el fútbol. ¿Tenés tatuaje vos o no? ¿Tenés algún tatuaje o no? No, no, no. Perdón, pero... No, no. A ver, porque hay mil hinchas Independientes que se tatuaron la Copa que ganaste vos. Mil hinchas Independientes que te tatuaron... La firma, que yo le hice firma. ¿Tú firma? Vos no, vos no. ¿Nunca dijiste que me iba a tatuar la Copa? No, no. Qué lindo, que se lo voy a echar. No, tatuaje nada. Pero los jugadores están todos tatuados. Sí, sí, bueno, porque yo no lo haría. ¿Tuviste botines de otro color que no sea negro? No, no. Hoy casi no hay negro. Hoy casi no hay negra. Mirá, ¿A Iniesta te gusta cómo juega Iniesta? Sí, cómo me gusta. ¿Te gusta? Vángala, mirá lo que dijo Iniesta. Escuchalo. Iniesta habló de vos. Sí, bueno, me lo dijeron y me informé, le pregunté a Leo, le pregunté a Javi por ello y, bueno, me hablaron maravillas de Bocini y, por lo tanto, pues, bueno, para mí es bonito que gente reconozca tu trabajo, reconozca tu forma de jugar. Al final, yo soy feliz jugando y me hace muy feliz que la gente, pues, sienta algo distinto cuando te ve a jugar, ¿no? Por lo tanto, pues, agradecido. Iniesta, le contaron, o sea, le dijeron, che, tenés cosas de Bocini o en la Argentina un tipo... Sí, una cosa que en la época nuestra por ahí no... nosotros no tuvimos fue tanta televisión como hay ahora porque... Un festín viéndote. Porque yo hice muchas jugadas que no estaban en la televisión, nada, que a lo mejor si lo hubiese visto eran jugadas parecidas a la que hacía él por ahí. Se vio lo último mío que era donde más televisión había. Pero yo me acuerdo de muchas jugadas que hice que no estaban televisadas porque antes televisaban 20 minutos un partido clásico el domingo. Y en blanco y negro. Y en blanco y negro. Entonces, pero hubo muchas jugadas porque por ahí la gente se acuerda más de lo mío lo último. Pero cuando yo empecé... Había muchas. Pero, agarraste una aguitita, ¿qué auto te fuiste a comprar? El primer auto que dijiste esta lo voy a comprar ¿o no? ¿Cuál te acordás cuál fue tu primer coche? Sí, fue un Fiat, Fiat de esos Yaba que eran... Ah, 128 Yaba. ¿Costaba? ¿Era caro? Sí, sí, para ese momento, pero... Era un auto de esa época, era muy... Y después vino el Peugeot 504. Ahí está. Y después el 504. Te fuiste ahí. Y compramos todos, 4 o 5 juntos que teníamos en Avellaneda. Ah, iban todos juntos un tipo que le vendías 4 o 5. Como ahora. Eso no cambió. Ah, iban entre 4 y hacían precio. Claro, después le sacaban un buen precio. Sí, sí. O sea, ¿y en qué otra cosa gastaba la guita al jugador en esa época? ¿En coche, sí? No, en coche y bueno, después teníamos que comprar un departamento y pilcha, sí. ¿Te gustaba ir a comprarte una ropa, un jean? No, no, no. Sí, sí, pero no era tanto ir a comprar ropa. ¿Los botines te los regalaban como ahora o te los compras vos? No, no, no. Primero creo que lo tenía el club, no sé, pero después ya había marca que... ¿Te los regalaban? Que nos regalaban los botines y los buzos, el balde, el conjunto y... ¿Te daban la ropa? Sí, sí, daban la ropa. ¿Ibas a tomar algo y eras bochini y te cobraban? Sí, sí. Ah, te cobraban, ¿no? En el garrón no pasabas por ser bochini. Ahora más ahora último, más en este último año... ¿Te invitan más que antes? Más que antes. Sí, sí, sí. Un monstruo, te digo la verdad, me encanta. Ahora vengo de una casa de música que ahí estoy con mi hijo Simón. Ahí está tu hijo, vení, vení fenómeno, monstruo, vení, vení, vení acá, sentate acá, sentate ahí, sentate ahí, sentate ahí. Le deben contar lo que fue el papá y no deben creer. ¿Y sabe que le regalaron dos baffles y un equipo de música? Porque era tu hijo. ¿Dónde? Decí dónde. Acá, Dayan, Talcahuano y... Y Perón. ¿Y Perón? Y Bertolomé Mitri. Y Bertolomé Mitri. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces, monstruo? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué toca? No, llegó para escuchar música. No, con mucho música. ¿Jugás a la pelota? No. No. Es como mi hijo, o sea, no, 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 jugar juega, pero juega con lo mismo. Escuchame, ¿cuánto año tenés? 17. 17, ¿cuánto hace que te retiraste, Gucha? 25. ¿No lo viste jugar un partido? ¿Te metiste a ver... Siempre. Siempre. En YouTube. ¿Sos hinchado de...? Independiente. No, está bien, perdón, pero pará, está mal que preguntes, porque después, ¿qué tiene que ver? Todos los fines de semana en la cancha, va siempre. A todos lados, van a todos lados. ¿Y vos creés que hace todas las cosas que decimos nosotros que hacía? Sí, sí. Era crack, ¿eh? Maradona lo tenía de ídolo, de hecho, el independiente para verlo en el bote. Es el prólogo del libro. Y cuando se enteran que sos el hijo del bote a tus amigos en el colegio, ¿te piden una foto de él? ¿Te piden tener una remera de tu viejo? Sí, no, camiseta, firme, foto, todo. ¿Le dejaste alguna remera para que tuya? Ahora me están reclamando porque yo las cambié, las cambié, no, las di todas, me las pedían y no las guardaba. No sabía que después, bueno, uno iba a tener chicos y le podía dejar. Tengo algunas en la casa de un amigo que falleció, bueno, hace unos años y que ahora voy a hablar con la hija, a ver si me da alguna de esas camisetas. Fuiste el ídolo de Diego. Qué barro. O sea, Maradona te tenía... Hace fotos, tremendo. Mirá, te tenía allá arriba. Iba a la cancha a verlo. Sí, sí, eso... Sé que cuando nosotros jugamos la Copa Libertadores, ya que ganamos cuatro Copas Libertadores seguidas, Maradona iba porque era más chico. Era hincha del rojo. Era hincha del rojo. Y no sé, él dijo que no, pero hay alguna gente que dice que sí, que era independiente. El papá era. Él que dice, el Diego que dice que no, que no era independiente. En las primeras notas de Diego, Diego decía que era independiente, pero por Bochini. Siempre lo dijo por Bochini. Sí, porque yo creo que él iba a ver esos partidos independientes que le quedaba cerca, bueno, donde vivía. En Alcina. El Fiorito, perdón. A ver las Copas Libertadores, esos partidos que jugamos, me acuerdo con el Cruzeiro, una vez que le ganamos 3 a 0, que teníamos que hacer 3 goles y le ganábamos. Bueno, con el Colo Colo, grandes finales que jugamos ahí y debe haber ido a ver muchos de esos partidos. Sí, bueno, la calle que está en la cancha. Sí, lo que digo, déjame la calle de Bochini, ¿qué sentido? O sea, la verdad que cuando fui ese día que cambiaron el nombre que estuve ahí, una emoción muy grande porque yo ahí en esa calle, en la pensión, vivíamos ahí, el vestuario que estaba antes, en la cancha anterior, estaba el vestuario y al lado estaba la pensión, donde estábamos, bueno, con Sallorato, Carrica, Nero Galván, Ruy Moreno, todo lo que jugamos después en primera, que llevaron mucho, vivíamos ahí en la pensión. Entonces digo, yo vine acá a los 16 años, dormía acá y ahora le pusieron el nombre. Eso lo pensás, sí. Sí, sí, la verdad que no podía creer que le hubiera un nombre. ¿Muyano dijo que le iba a poner el estadio? El estadio, Ah, que Libertad de América que lo merece, merece el Bocha. Sí, sí, lo dijo porque Bertoni le dijo ahí, Hugo, yo lo quería pedir que le ponga el nombre del Bocha y entonces Muyano dijo, bueno, cuando termine la cancha vamos a hacer una encuesta o con toda la gente. Bien hecha, Bochita, mira, 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 la moto era tuya o fue por una producción? No, no, por la producción yo moto no. ¿Nunca te convierte en la moto? No, nunca subí. Pues chavé, los jugadores, vos ves que se van a Miami y se van a Costco, ¿dónde te ibas vos cuando tenías un fin de semana libre o de vacaciones? Mar del Plata, Mar del Plata. Sí, sí, ¿Ibas a Mar del Plata? El bañario ahí de Punta de Mogote. Ah, y el Bocha iba al bañario. Y jugábamos, ahí nos encontrábamos con la Rosa, con... ¿No ibas para Miami? No, 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 ni Miami ni a Brasil, nada, nada. Nada, vos querías ir a Mar del Plata. Sí, íbamos y jugábamos al fútbol, ahí en la playa. No había descanso. No, no, jugábamos ahí porque, sí, había descanso, Campeonato largo, ¿te acordás que los campeonatos antes le daban un mes de vacaciones? ¿Es un mito que te daba libre pastoriza martes y miércoles para que descanses bien? No, no, como ahora dicen kinesiología. No, yo el único día que descansaba era el lunes, como descansaba todo, después el martes, con Solari, ya cuando era más grande, me daba el día martes, o porque decía, para venir, no hacer nada ahí, que iba, cosas que descansara bien, y el miércoles, jueves, que era el día más fuerte del entrenamiento, sí, ahí entrenaba muy bien, y el viernes, bueno, ya era más liviano. Bochita, acá está el libro, Ricardo Bochini, yo, el Bocha, mi autobiografía, prólogo de Diego Maradona, y Daniel Bertoni. Si sos hincha independiente, o si no sos, si te gusta el fútbol, este libro lo tenés que tener. ¿Se agotó la primera tira? Es impresionante, pero es impresionante de verdad, o sea, si sos hincha del rojo, no podés no tenerlo, pero no importa, ya no hace falta que seas hincha independiente, te gusta el fútbol, lo viste a este hombre jugar, o te contaron, como Iniesta, que hay un tipo que jugaba así, así, ¿sabes? Este libro lo tenés que tener. Hay una foto con Maradona, que estamos con la cosita. Tener una foto con el Diego, un monstruo, yo te digo, la cantidad de hincha independiente que me están escribiendo, enloquecidos, enloquecidos, lo aman, va a pasar el tiempo, y, y, estamos acá con un, mirá, mirá qué foto, mirá, a ver. Esta tiene una foto, me voy a contar las copas, ahí, no, mirá, 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 mirá el Bocha con las copas, mirá. Igual faltan unas copas, faltan algunas, porque no entraban, no las podían encuadrar. Un monstruo. Hoy hablamos en la producción de los 80 para acá, después de Maradona, hay que buscar uno que haya superado al Bocha. Vos sabés que el número emblemático del Bocha es el 10, y hoy se discute el tema del enganche, viste, del 10, y entonces... Pero lo que pasa es que por ahí no aparecen jugadores, pero yo creo que todo el equipo tiene que tener un 10, un jugador armador, un jugador que piense y que juegue en espacios reducidos, que hoy hay menos, por ahí, espacios, que quitan y saber jugar en esos espacios, y creo que, no sé, por eso Iniesta hoy es tan reconocido allá en el globo. Mirá, esta es la foto. Hay otra foto, a ver, en la Argentina el Bocha con las independientes, nada más que con las independientes, en realidad, en las independientes y la selección argentina. Su camiseta, no hay otra, pero hubo una etapa muy polémica, muy... Mirá, 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 mirá esta, mirá esta, mirá esta, mirá esta, camina, acá está cambiando una remera, con el Diego, con Maradona. Igual lo vamos a mostrar toda a Bocha porque tiene que ir a buscar el libro que está buenísimo, fíjate. Hoy es tarjeta amarilla eso. Mirá, hoy es tarjeta amarilla, Bocha, hoy si te quedás amarilla, te hecha. hoy no sabemos, Bocha. Hoy te sacás la camiseta y te quedás así, es tarjeta amarilla y si tenés la amarilla, es roja. Eso es algo que no. ¿Qué pasa en una camiseta? Y cambió todo, Bocha, cambió todo, mandá WhatsApp, Bocha, vos no. Sí, sí, no queda otra, ahí está. Hoy se fijan hasta si estás en línea, Bocha, para escribirte, si tenés el tilde azul, es una locura, cambió todo. Todo cambió. Pero hubo una etapa, una etapa, que al hincha independiente le estremeció el corazón. Fuerte. Fue fuerte, fue de... Y yo quiero que alguien la explique esa etapa. ¿Cómo? A ver, dame esa etapa, dame esa etapa. Es una indagatoria de esto. A ver, una rampa de proyecto. ¿Qué pasó? Quiero que me muestren esa etapa donde Bochini no estaba con la remera. A ver, esto acá, esto acá. Esta locura, ¿cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? No, pero eso fue... Ese día cambié la camiseta para un amigo con comas. Sí, con comitas. Jorge Comas. Era mi amigo, estábamos en la selección de un punto ahí. Y entonces la cambio y me la puse ahí en ese momento para irme para el vestuario. Me sacó una foto y entonces pusieron eso. Y pusieron eso. ¿Quién era el director del gráfico ahí? Cherkis Bialo. Cherkis Bialo. Cherkis Bialo. ¿Y usted estaba trabajando en la revista? No recuerdo. Bocha, ¿pediste explicación por esto? ¿Llamaste caliente o no? No, no, tal. Te voy a decir una cosa cómo era el Bocha. Sí. Una vez en esa gira que mencionó recién Pablo del 84, a mí un grupo de jugadores me declaró persona no grata. Y a mí en ese momento, hoy me divertiría, en aquel momento me angustió. Entonces lo crucé al Bocha por el hotel ahí y le digo, ¿viste lo que pasó? Yo, no les debo la voz. Yo no te declaré nada y al día siguiente se subió a un piso 12 en un shopping de verdad va a hacer una nota conmigo. Una cosa espectacular. Eso es el Bocha. Un monstruo. Desafiando ahí a los cancheros. A los que cubrimos del año 82, yo laburo de esto, los que tuvimos la suerte de cubrir, no solo independientes sino la selección. Verlos entrenar en aquel momento sindicato de empleados de comercio no existía el predio de la AFA. Verlos entrenar a él, a los jugadores de aquel momento era una cosa de loco absolutamente diferente a lo de hoy. Y te aseguro que muchos, y doy el caso, yo no soy independiente, el único gol que grité que no fuese de mi equipo fue el de Bocha. Por arriba el 2. A ver. O sea, lograste que tipos de otro equipo te griten un gol. No, y lo aplaudían. Lo aplaudían. El respeto que había. Un tipo que jugaba con la cancha de Boca. Sí, sí. Yo cuando hice buenos partidos en la cancha de Boca me dieron una plaqueta, en la cancha de Gimnasia, en la cancha de Ñull también. En muchas canchas la gente reconoció lo que uno hacía. Porque creo que el hincha que va a una cancha cuando ve un buen partido, ve un buen jugador como Borges ese día, la gente independiente también lo aplaudió. Y aplaudió a nosotros y a Argentinos Juniors que no había ganado 2 a 1. Que era un partido bárbaro porque era jugada de gol en los dos arcos. En el final hay un penal que hubiera cambiado la historia también. los Romarangoni. Renato, el señor es tu ídolo. Sí, claramente. Pero bueno, te quiero preguntar por Milito, Bocha. Si te gusta, si tenés confianza en su trabajo, en lo que puedes hacer. Yo lo que digo es que ojalá que Milito pueda seguir con la idea futbolística que él tuvo cuando salió campeón con Gallego en el 2002, el último venanto cuando él era capitán. Que era un equipo que atacaba con mucha gente, que presionaba en el arco rival, que llegaba con Pucineri, que era el 8, con Federico Domínguez, el 3, con Montenegro, con Insúa, con Silvera. Y bueno, yo creo que ese es el estilo de fútbol que para mí tiene que ser Milito para que Independiente vuelva a lo que fue Independiente siempre. Yo todos los campeonatos que gané siempre jugábamos de esa manera. Después vinieron muchos técnicos que tuvieron un poco de temor, que no sé por qué es, porque hoy se demostró que el campeón es Lanú y Lanú juega con un solo 5, a veces juegan con 3-5, vienen técnicos independientes y juegan con 3-5. 3-5 no llega nunca al arco, es difícil hacer un gol y si vos no haces goles podrás empatar, es difícil ganar. Hoy tenés que ir a tratar de hacer goles y bueno, Lanú, como lo demostró, con un solo 5 marcones, después 8, con Martínez que no es de marca, que por ahí no es... ¿Milito te gusta como técnico? Yo no, todavía no sé lo que hizo Ben Estudiante, no lo seguí mucho, pero espero que, como dije, de que Milito siga lo que él vivió en la división inferior y que salió ahí independiente. El ADN, o sea, el paladar del hincha independiente hay que seguirlo o ya se perdió el paladar. No, 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 hay que seguirlo, hay que buscar los jugadores para eso y poner los jugadores en la cancha. Bocha, no sabés lo que es Benito como técnico todavía porque lo viste poco. Claro, no, 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 no lo servé tanto Ben Estudiante, lo que hizo, así que creo que todos los hinchas independientes van a esperar lo que pasa en los partidos amistosos, en los primeros partidos, cómo plantea el equipo. ¿Cuándo se fue la B independiente? ¿Lloraste ese día? Sí, sí, la verdad que estaba mal, estaba en la cancha, estaba con mis pibes y miraba para el arco ahí de la visera y yo digo los goles, los campeonatos que ganamos acá, todo y ahora estar en la B, no lo podía creer. Se te cayó la historia encima. Sí, sí, todo lo que uno había vivido ahí me pasó en serio por ese momento por la cabeza porque no lo podía creer que Independiente, pero también yo veía venir que Independiente se estaban haciendo las cosas mal, que se traían jugadores, como decía el alguno dirigente, dice, no, lo que vale acá es el hincha, la gente igual va a seguir siempre viniendo a la cancha, la gente va a seguir siempre viniendo a la cancha, pero si vos le pones un equipo bueno y ganás campeonato, la gente va a disfrutar, va a estar más contenta porque la gente va a la cancha pero no se va a contentar hoy la gente Independiente cuando se va de la cancha. Bucha, me encantó que hayas venido a la gente de Independiente y de Independiente porque explotó, eso es Tendencia, Tendencia, te explico, mucha gente está hablando de esta nota y mucha gente la está mirando, me encanta que hayas venido con tu pibe, la verdad, esto no es una nota, es una charla, es un fenómeno, aquí lo tenemos, la verdad nunca te había visto, como padre sos un tipo permisivo, sos un tipo exigente, sos un tipo, lo que hagas a pedo, o más o menos, le estás encima de, ¿cómo es el Bocha como padre? No, no, yo lo dejo a ellos como me dejó mi vieja, me va a hacer, pero si hacen cosas que están mal, uno le va a decir cosas, pero, no, pero, se porta bien el pibe, se porta bien, los dos, el otro también. ¿El otro, tenés otro más grande? No, más chico, de 15 años, Manuel. Bochita, un fenómeno, la verdad, un fenómeno, el respeto, acá, por favor, ¿qué le pido? Acá la gente de One te regala una camisa, ¿no? Una remera, una remera, le pido, o sea que este programa tiene un productor muy hincha independiente, que es mi amigo Bomarito, le pediría que traiga, que le traiga un regalo que le hace Oscar y las buenas artes, Bocha, te habrán regalado mil cosas a lo largo de toda tu carrera, te habrán regalado mil cosas, ahora ningún programa te regaló una pasta frola, así que nosotros, ¿te gusta la pasta frola? Aparte esta de primera, esta de primera, que tomen unos buenos mates, me encanta que hayas venido, me encanta, yo quiero, mira mucho joven este programa, pero también la mira mucha gente de toda edad, yo quiero que, que conozcan más a este personaje por los cuales, vibró mucha gente, o sea, Bochini es, palabra santa en independiente, es sagrado, el Bocha no se toca, el Bocha no se toca como el Beto en River, como van a pasar un montón de ídolos por este programa, y los quiero, a ver por favor Bomara, este es productor del programa, este es fanático independiente, este se bancó el descenso, te digo, lo han gastado, te digo Bocha, lo gastaban hasta hincha de, con todo respeto, venía los de flantes y lo cargaban, le decían, te fuiste a la B, le decían, muy bien Bomara, ¿cómo le dijo? Maestro le dijo, maestro, muy bien, Bocha para usted, se va, primero está, es un monstruo, la verdad, es una pasta frola, ¿qué quiere mostrar? ¿algo está la pasta frola? ¿qué piensa? ¿que le damos una caja vacía? No, no, muy bien, es de membrillo, Bochita, de verdad, el aprecio, el respeto, el agradecimiento, porque estés acá, excelente el libro, y este libro, te digo, te dan ganas de devorártelo, impresionante, gracias Bochita, está muy bueno, la verdad que, las fotos además que hay son impresiones, Jorge también, Arrasa, que fue que lo escribió un amigo, y el editorial también, mira, mira, mira Bochita, mira, mira, acá, acá, esto ha pedido de un hincha independiente, que hay por acá, fíjese, che, que no se caliente en el Racing, que ya va a venir un ídolo de la Academia, ¿a qué estaba perdiendo 2-1? con toda la gente, estaba bravo, a Poroto, mira, mira, la Poroto de Arberón, tac, tac, como no lo voy a avisar, lo cubrí para NA, tengo un hincha de Racing, que me dice, le pego un uniazo, no, pará, son terribles, ¿a Peñarol le hiciste, lo diste a 7? Sí, 7-8, sí, 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 a Peñarol le hiciste, me dijo Carlito Velasco, no hay video de eso, no hay registro, otro día salió porque se cumplían hace cuántos años de ese gol, y hablaba Garisto, que Garisto era, salió en el OLE un artículo, que Garisto era de Peñarol, de Peñarol, sí, sí, como 7-8 jugadores, sí, sí, Bochita, la verdad, un placer haberte tenido, un placer, te queremos mucho, así como pasa el Bocha, van a pasar ídolos, pero ídolos, tipos que, que están en la memoria, en la retina de todo hincha de Independiente, eh, eh, es el ídolo del club, es, 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 palabra santa, es sagrado, o sea, es el Bocha. Volá 10 y media, 8 y media, perdón, para llegar aquí, 10 y media de la mañana, de la jornada de mañana, dijeron, no, no vueles, y en vez de venir para Estados Unidos, se volvió para México. No, esto es insólito, perdónenme que les diga, y es un papelón, llamar a un jugador, mandarle los pasajes, y después cancelarlo, la verdad, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo un poco, ¿no? Y además tiene como correo para Pizarro. No, no, no solamente para Pizarro, para cualquier futbolista que lo llamaran, en este caso para Pizarro, le mando los pasajes. Pero además con alguien que ya está en vacaciones, que va y se predispone a ir por la selección argentina. Es falta de respeto. Prefiero no, no llamarlo. No, prefiero no opinar, porque, si no, es un bochorno, todo, todo. Creo que no caben dos opiniones sobre esto, es tremendo. Viglia tiene esas recuperaciones largas, ¿no? Dejalo ahí, ¿no? Viglia es la segunda vez que le pasa que tiene este tipo de recuperaciones, que parece que se queda afuera y se queda. Bueno, esperemos, 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 señores. Un desgarro es un desgarro, ¿eh? Sí, un desgarro es un desgarro. A ver, yo soy los que piensan, he hablado inclusive con amigos, con kinesiólogos, para mí con un desgarro no se puede jugar. O sea, para mí con un desgarro, el desgarro, el desgarro necesita su tiempo. Sí, señor. Su tiempo, hay tiempo que no los podés, hay tiempo que no los podés ahorrar, o sea, puede apurar un poquito, se han probado mil maneras, ahora es una herida que le debe cicatrizar. Científicamente. Igual, ayer dijiste algo muy importante en el programa, porque hay distintos grados de desgarro. No, yo lo hablé, y el grado uno de desgarro, ¿viste? Esta historia es lo que es similar a una distensión, me explican que hay veces que te podés recuperar. Ahora después, el verdadero desgarro, el que es profundo, son 21 días para adelante. pero Marcelito, nosotros hacemos la frase, desgarrado 20 días, desgarrado 21, uno desgarrado 4 semanas. Eso lo contaste ayer. Sabemos, no es así. 21 es para el alta médica, después tiene que tener alta futbolística. Pero además, porque no, a ver, yo no, todos somos distintos, el desgarro puede ser en un lugar, en una zona, Marcelo puede tener, qué sé yo, o sea, uno comete a todos, yo cuando me pasa algo físico, digo, 4 semanas, por ahí no son 4 semanas, por ahí son más, por ahí son menos. O menos. Pero hay un tiempo, ¿no? Eso está claro, que es un tiempo. Te mando un abrazo, Fede, muchas gracias. Dale, Seba, abrazo grande. Gracias, amigo. Saluda a todos por ahí, que están trabajando en Estados Unidos. ¿Puedo ir a la AFA? O no, o no hace falta, lo decimos desde acá, lo que la información que yo tengo, es que se suspendieron las elecciones. Al final, que, sí, bueno, la información es esa, es que, las elecciones no se van a realizar, o sea, por lo menos. Lo que pasa es que, mirá, yo hoy hablé con Brodsky, que es el de la IGJ, de la Inspección General de Justicia, y él lo que dice es, que de ninguna manera, es una intervención, que ellos van a servidores, y que las elecciones, pueden ser, o antes o después, de los 90 días, en la medida que ellas vayan, vayan detectando las irregularidades, que no hay fecha, para las elecciones. Claro, pero hoy la AFA, claro, bueno, ahí es lo que está planteando. La AFA con pinza, de cualquier forma, claro, si no tiene la validación del IGJ, no hay elección. Hoy la AFA había redoblado la apuesta, y pese a esto que cuentan de la IGJ, iba a realizar igual las elecciones. La IGJ, la que no pudo hacer que... la 38-39. La mujer que dijo, y ahora qué hacemos. Mamita, no qué locura. Está Horacito ya a nuestro cámara. Horacito, ¿puede acercarse un segundito? Puede un segundo. Es hincha de Racing, Horacito. Le quiero hacer una consulta, mi amigo Horacito, porque acá no tenemos otro hincha de Racing. Venga para acá, Horacito, Richard Geir acá, el Richard Geir nacional. ¿Cómo anda, maestro? Ahí tiene un micrófono. ¿Cómo anda, Horacito? ¿Cómo anda, Horacito? ¿Cómo anda, Horacito? Sí, sí, bueno, el único de Racing que está acá en el estudio, salvo que haya otro y no lo sepamos. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien. ¿Qué le pareció el Bocha recién? Bien. Bien. A ver, no parece muy convencido, ¿no? O sea, bien. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Primero, ¿cómo está su pibe? Muy bien. ¿Le podemos dar un abrazo? Un abrazo a Franco. Ahí está, Franco. ¿Hincha de...? De Racing. Bueno, ¿Quién quiere a Rubén Paz? Sí. No hay duda. ¿A quién quiere Racing? ¿Quiere a Rubén Paz? Sí. ¿Usted? ¿Usted a Rubén Paz? Bien. No, no. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Horacito. El pibe bien. Ahora se mira con un buzo rojo, ¿usted? Sí, está bien. No, también se mira, se mira. Errado, es gran arte, dice. Bueno, ¿quiere un hincha de Racing? ¿Quiere a Rubén Paz? Quiero que me pidan... Milito vino hasta hace poco. Sí, sí. ¿A quién quieren los hinchas de Racing? Que lo vamos a sentar acá. La verdad, ha pedido, ¿eh? Esto se ha pedido. ¿Vos a quién querés, Marcelo, de Argentinos? De Argentinos. Polo, ¿quién? No, no. Perdón. Ya tengo al de Racing. ¿A quién querés? ¿Al Panza Videla? No, al Vici Borg. Pero viene Borg, es tu amigo. Bueno, lo traes vos. Lo traes vos. Pero ahora viene, en dos semanas está... ¿Viene el Vici? ¿Sabés qué dijo hoy? ¿Qué? Quiere ser presidente de Argentinos. Muy bien. Y ahí vas de vice, ¿eh? No, ya no. Bueno. Yo no, no, no. Yo tengo la suficiente autocrítica de saber lo que no sé hacer. Hay otros que sí creen y no tienen autocrítica. No, no. No diga lo que estás pensando. No, no digo nada, no digo nada, no digo nada. Yo tengo uno de Boca. ¿Quién? ¿Usted va a traer un ídolo de Boca? No, tengo uno. ¿Para qué venga? Alberto Márcico. ¿César? Alberto Márcico. Muy bien. ¿Sabés a quién quiero? A ver. ¿A quién quiero, pero para entrevistar? ¿A quién? Sentado acá. ¿Es un ídolo también? Sí, me encanta. Quiero a Junta acá. Quiero a Junta y Márcico van a trabajar juntos. Quiero a Junta y Márcico. Acá, que venga Blas. Y que te cuente la del casco en Chile. Quiero que venga Junta. ¿Podemos elegir uno cada uno? Y quiero que... ¿Viene mañana el de River? ¿Viene mañana ese guerrero de River? No, el jueves. Listo. No, mañana hay uno. No digo, mañana hay otro. Pero no hables más. No digo más nada. Por favor, digan algo. ¿Sabés quién? Sí. Yo tengo el de Racing. ¿Usted tiene el de Racing? Pero dijo Rubén Paz. ¿Vuiste lo que dijo? Sí. ¿Cuál está Fernández también? Coco Basile. No viene, no viene, no viene. Sí, Coco tiene. Basile no nos banca. Pero es un ídolo Coco. Si nos banca que me demuestre que sí. Si tiene código que venga. Coco sí, ¿cómo no va a tener código? Coco tiene así. Igual te puedo decir algo. Tengo amigos hinchas de Racing. Lo nombro. Guillermo, vecino, hincha de Racing. Di Lorenzo. Y me dijo Coco todo bien, pero habló muy bien de Boca cuando dijo, oh, y no. Sí, bueno, cuatro títulos, cinco. Bueno, pará, te estoy diciendo lo que me dijo un hincha de Racing. Sí, Basile Racing. Perdón. ¿Basile Racing? Sí. Pero. Panadero Díaz. Boca me parece que un poquito lo... Sí, lógicamente. No, fue un exitoso técnico de Boca. Está bien, pero algo declaró un día que me dijo Guillermo y de Vicito, un hincha de Racing, vecino. Guillermo y de Lorenzo, hincha de la academia, le mando un abrazo grande. Dijo, sí, pero el Coco... ¿De San Lorenzo? Para él es Milito, el máximo ídolo de Racing. ¿De San Lorenzo? El bambino Veira, ¿no? Sí, el bambino de todo. Sí, sí, sí. El gringo es cota. Sí, sí. Bueno, quiero que la gente nos proponga quienes quieren aquí sentado. Eso está bueno. Y lo vamos a ir a buscar, ¿eh? Como vino el bocho. Ya me hablás de lo que pasa con Racing. ¿Se cortó el pelo otra vez usted? Me lo corté. ¿Pero cuántas veces te lo cortás por semana? ¿Dos veces? Increíble. ¿Lo tenía largo y me lo corté? Pero no tenías largo. José, no lo tenía largo. Qué suerte que le cruza, que le crece. A mi peluquero Lucho, hincha de boca. Con el corte chino-caneo. Es el corte chino-caneo. Este es el corte chino-caneo. Hacemos la pausa. Junior lo mantienen los pibes. Para mí tiene que volver a la fuente argentino. Tiene inferior, 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 inferior. ¿Qué es eso? Sacar, 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 sacar. Total. O sea, olvídate. Vivió siempre. Por Dios. Y han entrenado las inferiores del Argentino Junior. Porque me ha tocado al costado de la Richeri. Hemos entrenado al costado de la Richeri. No te miento. Hemos corrido. Era un peligro. Hemos corrido al costado de la Richeri. Porque no teníamos lugar para entrenar. Frase de Dio Armando Maradona. ¿A qué mentira? ¿A Vila, muchachos que no tienen una cancha para entrenar? No teníamos para entrenar. ¿Hicieron cancha de tenis? En la Malvina había toda cancha de tenis. Todas. ¿De qué año estamos hablando, Sebastián? Y no sé. Cuando lo venden a Diego en el 82. Sí, estoy hablando de 85, 86. No, Diego en el 81. No, 81, 82. Pero en Argentino Junior, la verdad, las inferiores se manejaban. Yo sé que hoy tienen un predio, pero no sé en qué situación está. El Bajo Flores. Pero íbamos a entrenar nosotros a Mosa de Sarasa. Me acuerdo. Mosa de Sarasa, Lugano, ¿no? Claro. Lugano. Uno va con la Richeri y pasa. Yo me pude probar cuando estaba Maradona. Me probé en el complejo polideportivo de la Maradona. Mira, y no quedaste. No quedaste. Me probé. Estaban todos mirando al Diego. Me preguntaron qué quería jugar y le dije de 9, de 10 o de 11. Bueno, vamos a hacer algo con argentinos y por supuesto que vas a estar. Me dijeron, vamos a jugar al fútbol, llama a Marcelo para que lo venga a conducir. De River. Bueno, con Don Ofrio ya en el país, a partir de mañana comienzan reuniones para definir el rumbo que va a tomar River en este mercado que se extiende mucho hasta que arranque la pretemporada. Preocupa esta cláusula de rescisión de Gabriel Mercado, que es solamente de 2 millones de dólares, que saben que una oferta medianamente importante, por lo menos para el jugador, obligatoriamente van a tener que sentarse para charlar del futuro de uno de los mejores defensores que tiene River. Desde Inglaterra se está hablando cada vez más fuerte del interés del Chelsea por Emanuel Mamana. Si realmente es por la cifra que están hablando, River yo creo que acompaña hasta Mamana al aeropuerto de Seiza. ¿Pero quién juega? Hablamos de 8 millones de euros. ¿Pero quién juega? ¿A vos? ¿Y se van todos? Y bueno, yo creo que es la pregunta de si se va a hacer Gallardo cuando arranquen las reuniones a partir de mañana, ¿no? Arranca Gallardo. ¿Quiénes jugamos? Igual a propósito de cifras, me parece que Estudiantes por ahí vende a un juvenil, que para mí tiene un futuro gigante, en más de 10 millones de dólares. Bueno, Cacibar. Sí, el Cholo lo señaló al 5. De River, perdón, de Racing. Bueno, se va a jugar finalmente el partido que Racing no jugó cuando salió campeón, estoy hablando de la Copa Bicentenario, contra Lanús en agosto, serían al estadio de River, porque obviamente cuando Racing sale campeón, la Copa Argentina lo habrá. A veces era el campeón del torneo con el campeón de la Copa Argentina, el que jugó River Huracán, Boca San Lorenzo, y Racing no lo había jugado, jugó en la Copa Bicentenario. Por eso Racing dio cuórum hoy. Viste que si no, no había comité ejecutivo. Sí, apareció Racing, entonces decían, ¿cómo? Racing dio cuórum. Racing dio cuórum, fue Jiménez, el vicepresidente, para pedir esto. Exactamente, está confirmado eso. También hubo reunión con Saba y los directivos, ya empezaron a desgramar lo que es la pretemporada, lo dicho, el 21 va a volver a Avellaneda, una semana ahí, y después seguramente a Pilar. Diego González, el jugador que más interesa, de los que obviamente... Es el Pulpito. El Pulpito. Estuvo a punto de llegar, de hecho resignó muchas cosas para poder llegar. El Pulpito González, pero ¿está en Lanús todavía? No, no, está en Santo Laguna. Santo Laguna, el equipo que sube el día. Bien, Seba, hoy estuvo el representante de Zucchi en Boca, no se llevó un acuerdo todavía, con el contrato del jugador. ¿Te puede decir algo? El jugador juega en Boca. Sí, bueno. De pases. Si los clubes se pusieron de acuerdo, el jugador juega en Boca. Bueno, hoy todavía no se llevó un acuerdo entre Boca y el contrato del jugador. Sí, está bien. Lo otro tiene que ver, Sebastián, con la lesión de Nicolás Lodeiro. Otra vez, ¿no? O sea, se llevó a la Copa América. Yo me comuniqué con gente del cuerpo médico, le hicieron los estudios, no tiene absolutamente nada. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, que va a la Copa América. Nada. ¿Cómo? ¿No está lesionado? Lo del que nos vamos. No está lesionado, depende de él. Y alguien del cuerpo médico me dijo que si él está tranquilo, ahora que sabe que no tiene nada, la Copa América la va a jugar. Bueno, qué raro, ¿no? Señores, nos vamos, nos encontramos mañana a las 1 de la tarde, 90 minutos. Mañana aquí a las 7 de la tarde. Viene un guerrero. ¿Quién es? Emoción, emoción. Mañana viene un ídolo de River. Emoción. Gracias por tanto. Ah, ya sé. Perdón por tan poco. A ver si es que no vuelve. Pero ya hablé con los muchachos de la trastienda que me dijeron, sí, donde está en la gaseosa, me dijo, en el costado, te tiramos un cajón. Ahí, donde tocó estirar. Gracias a los muchachos de la trastienda. Aparte dice, tenés música, por enganchar algún buen grupo te quedás acá. Cholo, te quiero, amigo. Igual el Cholo me ofreció un metro cuadrado de sus 10 metros cuadrados que tiene. Está todo el día acá el Cholo. La verdad, ¿te puedo decir algo? Sí. Un monstruo. Sí. Un monstruo. Ya lo creo. Y me encanta. No voy a hablar porque está acá y me pone mal, es mi amigo. Pero un fenómeno, un fenómeno, es un crack. Bueno, el profe Pellegrini, cerramos, profe, lo suyo. Sí, que venga el auto, que mande el Cholo porque todavía no ha llegado. Ahí te mandamos. Ahí te mandamos. Es un Chevrolet con vidrio polarizado porque vos pedís vidrio negro para que no te reconozca la gente. Patente 08. Quedé tranquilo, ya está saliendo para allá. Oscar se llama el que maneja. No se hizo la reunión de Guede y Romeo, como te decía, seguramente el encuentro será en la semana. El que no sigue, como decíamos hoy, es el profe Español, que se va mañana y le dejó saludos a Proyecto, especialmente Marcos Álvarez. Te quiero, profe. No tengo la menor idea de quién es y qué hizo. Abrazo al profe Pellegrini. Y además prometo, pero en honor de ustedes, de todos mis compañeros. Ustedes me preguntan cómo es actuar mucho más fácil que esto. No tocar nunca más el tema de Guede. Solamente a partir de ahora voy a hacer elogios. Porque acá están todos los abogados defensores menos el negro, ¿no? Pero es increíble, es increíble. Es una cosa rara, rara. La que está pasando acá es rara. ¿Se lo dije alguna vez que usted me hace acordar mucho, mucho al actor Chávez? Igual. Mucho. ¿Y le puedo decir algo? No se confundó. No se confundó. Aldo, Aldo, es un monstruo. Actuando, es un fuerte. El número para mí es el uno. Totalmente. Un monstruo. Pero me hace acordar cuando se calienta. ¿Lo vieron a Chávez calientes? A Chávez enojado, a Chávez fastidiado. Señores, muéstrenmelo. De pie. Muéstrenmelo. De pie. Muéstrenmelo. Por este señor se paraban a aplaudirlo. Los hinchas de Independiente. Por este señor, hinchas de Independiente lloraron. Lloraron. Por este señor hay tipos que se llaman Ricardo. Por este señor. Por este señor hay hinchas de Independiente que ni siquiera eran de Avellaneda. Solo porque les gustaba como jugaba. Por este señor llora Renato de la Paulera. Lloras. Enseguida vamos a hablar con Bocha. Quiero saber cómo es el Bocha. Ser Bochini antes, ser Bochini hoy. La verdad, un monstruo. Yo le agradezco que esté acá. Fútbol. Fútbol. Bochini es fútbol. Más allá de los colores Independiente, Bochini es un tipo al que te dan ganas. Ese maestro, lo felicito. Usted fue un gran. Es como ver a Chaplin. Vamos a las noticias. Vamos a la pausa. Ya me perdí. Y ya regresamos. Dale. Gracias por todo. No lo terminó. Un chico, Monzón, que era el arquero de la séptima división cuando jugábamos junto. ¿Por qué te pusieron Bocha? No, no sé. ¿No sabés? No, no. Me puso Bocha, pero debe ser por Bochini, dije yo. Pero no sé, por otra cosa. Quedó, quedó por el Bochini y el Bocha, listo. En el lugar de decirte, era como el diminutivo Bochini. Sí, sí. Porque vos, para la gente, si llego el Bocha sos vos. O sea, no hay otro. El Bocha es bueno. Sí, sí. Bueno, de chico a mí me decían, por Ricardo, Richard, allá en Zara, de mi familia, todos me conocen de eso. Pero acá, a partir de que empecé a jugar en la séptima división, ahí me empezaron a decir todos Bocha, Bocha. ¿Siempre fuiste hincha de Independiente? No, no. No. No, no. No, de chico yo lo dije en todos los... ¿De quién era, bocha? Yo era de San Lorenzo por mi vida. ¿Eras hincha de chico? Sí, sí. Pero cuando empecé a jugar, ya cuando estaba... Una vez jugué un preliminar de Independiente de San Lorenzo en la cancha River. Sí. Y ya ahí quería que ganara Independiente. Y bueno, a partir de ahí ya que empecé a jugar, si podía ganar... 3-4-0 San Lorenzo, no tenía problema, porque ya cuando empecé a jugar, quería ganar todo lo que jugabas. ¿Cuánto saldría Bochini hoy? ¿Te lo pusiste a pensar? Y a veces me pongo a pensar que han pagado por un número 5, que para mí un número 5 es importante en un equipo, pero creo que un 10, un 9, para mí son los puestos más importantes de un equipo, si rinden como tienen que rendir, un 10 o un 9, un 9 que haga goles, un 10 que haga hacer goles y haga goles también. Si por un 5 pagan 10, 15 millones de dólares, a veces que veo así, un 10 que lo que tiene vale un poco más. A ver, vos no lo vas a decir, pero en estos tiempos un jugador como vos estaría salvado. Y sí, sí, yo creo que sí, porque yo gané 13 campeonatos con Independiente y uno con la selección, 14, y bueno, y hay jugadores que están salvados que Independiente por ahí salvaban jugando en la Nacional B. Qué loco. Cuando Independiente estaba jugando en la Nacional B, yo veía que había jugadores que cobraban la plata, que yo no la ganaba, ni saliendo campeón de América, del mundo, nada. Y claro, vos decías, yo loco, salía campeón del mundo, 14 títulos, lo que me dijiste con Independiente, y un tipo que estaba jugando en la Nacional B, ganaba más de lo que ganaste vos. Sí, pero ganaba 10 veces más, no sé. Vos no lo podías creer. No, no, la verdad que, pero también sé que es así, que pasa en todos los deportes, por ahí en el boceo, en el tenis, en todo, en el automovilismo. ¿Y hoy el Bocha está salvado o el Bocha tiene que laburar? No, 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 no estoy salvado porque no se ganaba lo que se ganaba hoy, y por ahí en esos tiempos uno se dedicaba más a jugar, no pensaba en el futuro. En invertir, el Bocha, por ejemplo, el Bocha mientras jugaba ahí era ídolo y salía en la tapa del gráfico todos los días y la gente se moría por él. ¿Invertía o no? No, yo pensaba en jugar nada más y bueno, en que nunca se iba a terminar y bueno, pero bueno, un día se terminó y después cuando terminamos de jugar no es que quedamos salvados porque, como te dije, no, no, aparte de ayudar a mi familia, todo lo que uno, bueno, tuvo que hacer, pero tampoco por ahí hay algunos que se pueden salvar, pero por ahí invierte mejor, pero eso va en cada uno. Bocha, cuando estás, no sé, antes de dormirte, por ahí pensar, recopilás los mejores momentos de tu vida, gloriosos, ¿te agarra melancolía, te agarra nostalgia, te gustaría retrocederla y decir que las quiero vivir otra vez? Sí, sí, me hubiese gustado vivirla ahora, ¿sabes por qué? Porque ahora hay mucho más difusión de todo lo que se hace. Yo vi ayer que salió campeón Lanús y salió como 6, 8 hojas de un diario que vi ahí y estaba viendo, era una hoja, y nosotros por ahí ganábamos un campeonato como 8 jugadores con talleres y no salíamos mucho, era... ni en la etapa de la revista importante, que ganaba con 8 jugadores, salió en ese momento, creo que era Reutemann, que corría una carrera... ¿Y no te pusieron? No, 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 salió Reutemann, y había hecho un gol con 8 jugadores, yo digo, si hoy pasa esto, con 8 jugadores ganar un campeonato de fútbol, era... ¿Qué año fue eso? Contestale. 78. Fue el 25 de enero del 78, que era el día de mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños. ¿Te costó dejar el fútbol o no? Sí, sí, me costó bastante, pero también, por circunstancia, ya 6 meses antes de retirarme, ya estaba tomando la decisión porque... me retiré más que nada porque ya me veía que me golpeaban bastante, que ya no esquivaba los golpes, bueno, y ahí decidí... Cuando me lesioné, que me costaba después volver, ya decidí dejar por la lesión. ¿Te tomaste el bondi hace poco? ¿O sos de viajar en colectivo habitualmente? No, no, no. No, no, más en subte, por alguna vez. ¿Te manejás en subte? No, no, alguna vez. ¿En transporte público? ¿Hace poco? Sí, sí. Porque la verdad tengo un amigo hincha independiente que me dijo, loco, está el bucho acá al lado, le digo, no, chiquilla, sí, está el bucho acá al lado. Eres tímido, y... ¿Y la gente cuando te ve, qué te dice? No, no, la gente me pide un autógrafo, una foto, la verdad que en eso no me puedo quejar porque ya hace 25... ¿Te gusta que te pidan foto autógrafo o te fastidiaba? ¿En algún momento te fastidiaba? Cuando estabas en pleno auge y te venían, che, una voz, una... Bueno, por ahí no había tanta foto porque la gente no salía, el celular no tenía cámara. No, a veces te pasa... Mardona dijo una vez que el celular le cagó la vida, ¿no? Un poco así. Sí, sí, la verdad que el celular pasa... Antes no eran tantas fotos porque nadie tenía una máquina en la calle, y ahora cualquiera que pasa es una foto, bueno, y donde te pone un poco mal es cuando vas a una comida, a una cena, que el otro día estuve en la cena tan anual que hace independiente y, bueno, no pude comer en toda la noche porque venían, iba a comer algo y venían 3 o 4 a sacar una foto, después venían otros 4 o 5, y entonces, como que le firmaron una camiseta o una foto, entonces, ahí sí te fastidia un poco. Había otro muchacho que estaba, Macleón, y estaba, bueno, Pepe, el Chivo, el Nero Balbán, que le decía, che, déjenos, tranquilo. Déjenos, tranquilo, Gocha. Sí. ¿Tenía representante, Gocha? Tuve en los últimos tiempos, pero era un representante que, bueno, yo hablaba más o menos lo que podía ganar en ese momento, y le decía, y él iba y lo peleaba. Y su abuela decía, quiero ganar esto, y el tipo lo peleaba. Sí, sí, sí. Más o menos, y era lo que se podía pelear en ese momento. Cuando escuché la cifra, viste, te lo podés creer. ¿Cuánto cuesta un 4, un 3? No, no, sí, la verdad que, no, no, es algo que, pero todos los jugadores de esa época, nosotros, cuando hablábamos, cuando nos encontramos así, decimos, y nosotros salimos campeón del mundo, bueno, que es en 86, que ahora se va a cumplir 30 años, y creo que el premio de nosotros fue 20, 30 mil dólares. Yo creo que hoy, si hay campeón del mundo argentino, me parece que es un poquito más. Bocha, ¿hoy podrías jugar un Bochini? ¿O el fútbol es muy rápido para un Bochini? No, no, el fútbol para mí, desde el 74, esta parte es igual, cuando apareció Holanda en el 74, antes no sé, porque no lo vi, pero yo cuando vi Holanda, para mí ahí, el fútbol ya empezó, y alguien que hizo el fútbol acá también, como ahora, fue Menotti en el 78. Pues yo estaba viendo el otro día jugar a Lanús, con San Lorenzo, jugaba con un 5, con un 8, Ramón, ¿cómo es? Martínez, Ramón Martínez y Almirón por izquierda, y tres delanteros. Y eso lo hizo en el Mundial del 78 Menotti, con Gallego, el único que marcaba, Ardiles que llegaba, y Kempe, Bertoni, Luque y Ortiz. ¿Estuviste con Menotti y estuviste con Pilardo? Sí, con los dos, con los dos y, y bueno, y creo que los dos fueron los que hicieron que el fútbol argentino tenga los dos títulos. ¿Te gustan los dos? Sí, me gustan los dos, porque yo creo que supieron elegir los jugadores, y eso creo que es lo que tiene tener un seleccionador, y elegir los jugadores que están en el momento, en su mejor momento. Porque con Menotti, yo en el 74, ya cuando él se hizo cargo de la selección, me citó, en la cancha de Rives jugábamos contra España, y ese día jugábamos la final de la Copa Libertadores en San Pablo, Brasil. Y yo no pude jugar ese partido, pero después tuve 74, 75, 76, 77, cuatro años con Menotti. Hicimos gira por Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, España, y Menotti en Alemania fue el que me dijo, usted con lo que me mostró hoy acá, yo no necesito ver más, va a estar en el Mundial del 78, va a estar. Y bueno, yo me quedé tranquilo, porque digo, el 78 voy a estar. Bueno, después tuve un bajón, no jugué dos o tres meses, pero después volví a jugar, y salí campeón con Independiente, con ocho jugadores, cinco meses antes del Mundial. El 25 de enero del 78 gané el campeonato, siendo el mejor jugador del equipo, y de acá de... Y bueno, pero llevó a Alonso, llevó a Valencia, que a Valencia le gustaba mucho. Valencia era un jugador de él, y Villa, eran los tres número 10. Pero igualmente, en ese momento, yo tampoco podía decir, porque el equipo fue campeón del mundo, y además era número 10 bueno, en ese momento había muchos números 10. ¿Tenés Twitter, Bocha? No, no, no. No, digo, hoy con un Twitter, por ejemplo, hoy habla Bochini, imagínate, la gente está con el hashtag, Bocha por Fox, y si hay un montón de hinchas de Independiente, y no de Independiente, que ya te empiezan a poner como tendencia. Fíjate como, como, como... O sea, hasta hace poco había, por ejemplo, el Tano Facini, ¿lo conocés al Tano? El Tano no quería saber nada con el teléfono celular. No quería saber nada. No, no, celular no, llamaba a mi casa. ¿Vos te entregaste la tecnología? O sea, ya está. No, no, pero igual ahora... Usó WhatsApp. Tengo un hecho amigo que, sí, que usó... ¿No usó celular? Sí, 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 sí. Pero antes era para hablar con Bochini y llamar a la casa. Y hasta ahí, si Bochini te atendía en la casa, era un milagro, era ganar la lotería. Sí, sí, bueno, pero ahora, por esto del libro que salió... Ahora lo voy a mostrar, está buenísimo el libro en esta imagen. Por ese evento que me llama gente, casualmente, hoy me llamaron de Mendoza, Mende, Tucho Mende, que es un jugador que jugó de nueve. Sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Bocha, ¿sos un tipo feliz? ¿Sos un tipo feliz? ¿Estás contento con la vida que tuviste? Sí, sí. Sí. ¿Qué le haces agregado a tu vida? Tal vez lo que me faltó es estar más en el fútbol de ahora, ¿no? De estar más metido adentro en el fútbol profesional, como asesor en Independiente. Me hubiese gustado siempre haber estado ahí. ¿Te hubiese gustado? Sí, sí. Más que técnico, ¿no? Porque técnico estuve ahí con Fren. Sí. Tuvimos nueve meses con Fren. Y después tuve un tiempo con Klause. Pero no era mi pasión el... Dirigir no era tu pasión. Pero sí, me hubiese gustado haberlo asesorado. Ver jugadores. Ver jugadores y armar un plantel, armar un equipo. ¿Y por qué no se dio? Porque los dirigentes, siempre ellos son los que quieren manejar el fútbol, quieren llevarse los méritos y hacen un buen equipo. Eso pasa en Independiente. ¿Saben? No sé en otro equipo. ¿Saben o no saben? Es como yo, si quiero hablar de... Porque un dirigente, por ahí, es un arquitecto, es un... Pero de fútbol el dirigente sabe poco. Escribano. Yo me acuerdo que el Independiente... Nosotros no ganamos más Copa Libertadores por un escribano, que se llamaba Arzuaga, que lo vendió a Burruchaga un mes antes de jugar una final de una Copa Libertadores con Argentinos Juniors, que hoy estamos hablando del partido, de ese partido que perdimos 2 a 1, que fue el mejor partido... Ese fue tu mejor partido. Mejor partido, el mejor partido de Borgui, el mejor partido de Herero, de Pepe Castro, de Marangoni mío. Fue un partidazo, pero yo creo que si Burruchaga seguía en Independiente, nosotros esa Copa Libertadores no la perdíamos. No la perdíamos. Y no la perdíamos... No sé, si se quedaba uno o dos años... Está caliente, Bocha, todavía. Mirá qué pasó. Bocha... Sí, que me quedé... Porque la verdad que no gana una Copa Argentina, que después le salió campeón a Argentinos Juniors, que tenía un gran equipo, pero nosotros con Burruchaga y Trocero se fueron. Dos jugadores... Increíble. Increíble. Clave. Un mes antes, 15 días antes. ¿Tiene cosas tuyas, Riquelme? ¿O tuvo cosas tuyas, Riquelme? Sí, sí, yo creo que meter pases así en profundidad para mirar cuando, no sé, ver un compañero solo en un lugar que por ahí no lo ven otros, eso... Lo dijo, esto creo que lo dijo Basile, así dice, Riquelme tiene ojos en el traste, o sea, dijo Basile, tiene ojos en el traste, ve lo que nadie ve, o sea, está mirando por un lado y está viendo lo que pasa atrás. Sí, sí, sí. Eso es el clásico 10, que vos tenés que mirar antes de la jugada... ¿Se aprende? Antes de recibir. ¿O no? Va aprendiendo muchas cosas, pero ya tenés que ser naturalmente, tenés que jugar en ese puesto, ¿no? Yo cuando empecé a jugar, era más gambeteador, gambeteador, pero siempre miraba a los compañeros, ¿no? Yo, si podía hacer el gol, lo hacía, pero siempre miraba el último toque, que creo que es lo fundamental de un 10 y de un jugador, o de cualquier delantero, hacer el último toque bien, ¿no? Vos sabés que a esta... Yo te preguntaba por el Twitter y me decían, no, ni idea. A esta altura, a ver, mucha gente está comentando esta charla, que no es una nota, es una charla, ¿eh? Por eso queríamos que venga, ¿no? Es una nota, al Bocha le hacen notas todo el tiempo. Y yo quería que venga a charlar, porque detrás del personaje, del Bocha, hay un tipo que, no sé, ¿va a ser lo mandado a Bocha o no? No, no. No, no, no. ¿Con qué se te rompe el cuarito de la canilla? ¿Se armó un lío bárbaro? No, yo no sé hacer nada. ¿No sabés hacer nada? Nada, nada, nada. Lo único que sé es jugar al fútbol y sigo jugando ahora cuando me invitan y... Pero no sabés hacer... ¿Vos decís no? No, no. No, lo que pasa es que yo de los 15, 16 años, ya me acostumbré a estar primero en la pensión, después que me hicieran siempre todas las cosas, estar en los hoteles... ¿Te gustaba el boliche, 8 o no? ¿Te gustaba ir a bailar o no? No, no, ir a bailar no, pero iba, a veces salía cuando tenía tiempo, un rato, por ahí entrenaba a la mañana, dormía un rato a las 7 y salía a la noche y iba... Pero no, no, no es que me quedaba hasta las 4, 5 de la mañana en un boliche, no. Yo a la 1, 2, 1... ¿Te guardaba? Yo me iba, porque sabía que el otro día... Aparte vivía para el fútbol, porque en la época nuestra Independiente jugaba Copa Libertador. Pero no había tentaciones, Vochamina había en todo el tiempo, o sea... Sí, 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 pero creo que era más para nosotros, los jugadores de esa época, era por lo menos para mí, lo que yo conocía, Bertoni mismo, queríamos más ganar algo, estar ahí arriba, porque sabés lo que era salir campeón con Independiente, ganar una Copa, después jugar en la Selección... Estaban matidos en el fútbol. ¿Tenés tatuaje Voch o no? ¿Tenés algún tatuaje o no? No, no, no. ¿Verdad? Perdón, pero... No, no. A ver, porque hay mil hinchas Independientes que se tatuaron la Copa que ganaste vos. Mil hinchas Independientes que te tatuaron... La firma, que yo le hice firma. ¿Firma? Vos no, vos no. ¿Nunca dijiste me voy a tatuar la Copa? No, no. Qué lindo que se lo voy a... No, tatuaje ni nada. ¿Nada? Pero los jugadores están todos tatuados. Sí, sí, bueno, porque yo no lo haría. ¿Tuviste botines de otro color que no sea negro? No, no. Hoy casi no hay negro. Hoy casi no hay negra. Mirá, ¿A Iniesta te gusta cómo juega Iniesta? Sí, cómo me gusta. ¿Te gusta? Vá acá, mirá lo que dijo Iniesta. Escuchalo. Iniesta habló de vos. Sí, bueno, me lo dijeron y me informé. Le pregunté a Leo, le pregunté a Javi por ello. Y bueno, me hablaron maravillas de Bochini. Y por lo tanto, bueno, para mí es bonito que gente... Reconozca tu trabajo, reconozca tu forma de jugar. Al final, yo soy feliz jugando y me hace muy feliz que la gente, pues... Sienta algo distinto cuando te ve jugar, ¿no? Por lo tanto, pues agradecido. Iniesta, le contaron, o sea, le dijeron, che, tenés cosas de Bochini o en la Argentina, un tipo... Sí, una cosa que en la época nuestra, por ahí, nosotros no tuvimos, fue tanta televisión como hay ahora, porque... Un festín viéndote. Porque yo hice muchas jugadas que no estaban en la televisión, nada, que a lo mejor si lo hubiese visto, eran jugadas parecidas a la que hacía él. Y por ahí se vio lo último mío, que era donde más televisión había, pero yo me acuerdo de muchas jugadas que hice que no estaban televisadas. Porque antes televisaban 20 minutos un partido clásico el domingo. Y en blanco y negro. Y en blanco y negro, entonces... Pero hubo muchas jugadas, porque por ahí la gente se acuerda más de lo mío, lo último. Pero cuando yo empecé... Había muchas. Pero muchas, agarraste una aguitita, ¿qué auto te fuiste a comprar? El primer auto que dijiste, este lo voy a comprar, ¿o no? ¿Cuál te acordás, cuál fue tu primer coche? Sí, fue un FIA, FIA de esos Yaba, que eran unos FIA. Ah, 128 Yaba. ¿Costaba? ¿Era caro? Sí, sí, para ese momento, pero... Era un auto de esa época, era muy... Y después vino el Peugeot 504. Ahí está, y después el 504, ¿te fuiste? Lo compramos todos, 4 o 5 juntos, que teníamos en Avellaneda. Ah, iban todos juntos a un tipo que le vendías 4 o 6. Como ahora, eso lo cambió. Ah, iban entre 4, le hacían precio. Claro, claro, sí, sí, era Inche Independiente. Era Inche Independiente, al tipo le sacaban un buen precio. Sí, sí. O sea, ¿y en qué otra cosa gastaba la aguita el jugador en esa época? ¿En coche, sí? No, en coche y, bueno, después teníamos que comprar un departamento y pilcha, sí. ¿Te gustaba ir a comprarte una ropa, un jean? No, no, no. Sí, sí, pero no era tanto ir a comprar ropa. ¿Los botines te los regalaban como ahora o te los compras vos? No, no, no. Primero creo que lo tenía el club, no sé, pero después ya había marca que... ¿Te los regalaban? No, porque nos regalaban los botines y los buzos, el balde, el conjunto y... ¿Te daban la ropa? Sí, sí, daban la ropa. ¿Ibas a tomar algo y eras bochini? ¿Te cobraban? Eh, sí, sí. Ah, te cobraban, ¿no? En el garrón no pasaba por ser bochini. Ahora más ahora último, más en este último año... ¿Te invitan más que antes? Más que antes. Sí, sí, sí. Es un monstruo, te digo la verdad, me encanta. Ahora vengo de una casa de música, acá ahí estoy con mi hijo Simón. ¿Ahí está tu hijo? Vení, vení un fenómeno, monstruo, vení, vení acá, sentate acá. Sentate ahí, sentate ahí, sentate ahí. Simón. Le deben contar lo que fue el papá y no debe creer. ¿Y sabe que le regalaron dos baffles y un equipo de música? ¿A este? ¿Por qué era tu hijo? ¿Dónde? Decí dónde así. Acá, Dayan, Talcahuano y... Y Perón. ¿Y Perón? Y Bartolomé Mitri. Y Bartolomé Mitri, un papá grandísimo. ¿Qué haces, monstruo? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué toca? No, llegó para escuchar música. ¿Jugás a la pelota? No. No. Es como mi hijo, o sea, no, 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 no juegas. No, 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 jugar juega, pero juega con lo mío. Escuchame, ¿cuánto bien tenés? 17. 17. ¿Cuánto hace que te rirías, te escucha? 25. ¿No lo viste jugar un partido? ¿Te metiste a ver... Siempre. Siempre. En YouTube. ¿Sos hinchas, eh? Dependiendo. No, está bien, perdón, perdón, pero pará, está mal que pregunte, porque es que tiene que ver. Lo veo todos los fines de semana en la cancha, va siempre. A todos lados, no, van a todos lados. ¿Y vos creés que hace todas las cosas que decimos nosotros que hacía? Sí. Era crack, eh. Maradona lo tenía de ídolo, de hecho, era independiente para verlo al Bocha. No, es en el prólogo del libro. Y cuando se enteran que sos el hijo del Bocha, tus amigos, en el colegio, ¿te piden una foto de él? ¿Te piden tener una remera de tu viejo? Sí, no, camiseta, firme, foto y todo. ¿Le dejaste alguna remera para que... tuya o no? No, ahora me están reclamando porque yo las cambié, no, las di todas, me la pedían y no la guardaba. No sabía que después, bueno, uno iba a tener chicos y le podía dejar. Tengo algunas en la casa de un amigo que falleció hace unos años y que ahora voy a hablar con la hija, a ver si me da alguna de esas camisetas. Fuiste el ídolo de Diego. Qué barro. O sea, Maradona te tenía... Esa foto es tremenda. Mirá, te tenía allá arriba. ¿Iba a la cancha a verlo? Sí, sí, eso sé que cuando nosotros jugábamos la Copa Libertadores, ya que ganamos cuatro Copas Libertadores seguidas, Maradona iba porque era más chico. Era hincha del rojo, Maradona. Era hincha del rojo, sí. Y no sé, él dijo que no, pero hay alguna gente que dice que sí, que era presidente. El papá era... En las primeras notas de Diego, Diego decía que era independiente, pero por Bocchini. Siempre lo dijo por Bocchini. Sí, porque yo creo que él iba a ver esos partidos de Independiente, que le quedaba cerca, bueno, donde vivía. En Alcina. El Fiorito, perdón. A ver las Copas Libertadores, a los partidos que jugamos, me acuerdo, con el Cruzeiro, una vez que le ganamos 3 a 0, que teníamos tres goles y le ganamos. Bueno, con el Colo Colo, grandes finales que jugamos ahí y debe haber muchos de esos partidos. Bocchini, hay una calle con tu nombre. Sí, bueno, la calle que está en la cancha. Sí. Loco, digo, déjame la calle de Bocchini. ¿Qué sentido? O sea... La verdad que cuando fui ese día que cambiaron el nombre, que estuve ahí, una emoción muy grande, porque yo ahí en esa calle, en la pensión, vivíamos ahí, el vestuario que estaba antes, en la cancha anterior. Estaba el vestuario y al lado estaba la pensión, donde estábamos, bueno, con Sallorato, Carrica, Nero Galván, Ruy Moreno, todo lo que jugamos. Jugamos, después, en primera, que llevaron mucho, vivíamos ahí en la pensión. Entonces, digo, yo vine acá a los 16 años, dormía acá y ahora le pusieron el nombre. Eso lo pensaba, sí. Sí, sí, la verdad que no podía creer, digo, que hubiera el nombre. Ollano dijo que le iba a poner el estadio. El estadio, sí. Ah, que Libertad de América, que lo merece, merece el Bocha. Sí, sí, lo dijo, porque Bertoni le dijo ahí, Hugo, yo lo que le iba a pedir es que le ponga el nombre del Bocha. Y entonces, Ollano dijo, bueno, cuando termine la cancha, vamos a hacer una encuesta con toda la gente. Sí, bochita, mirá, 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 mirá. ¿La moto era tuya o fue por una producción? No, no, por la producción, yo moto no. ¿Nunca te compraste una moto? No, nunca subí una moto. Pues chavé, los jugadores, vos ves que se van a Miami, se van a Costco. ¿Dónde te ibas vos cuando tenías un fin de semana libre o de vacaciones? ¿Dónde ibas? Mar del Plata. Mar del Plata. Sí, sí, sí. ¿E ibas a Mar del Plata? El bañario ahí de Punta de Mogote. Ah, y el Bocha iba a Mar del Plata. Y jugábamos ahí, nos encontrábamos con la Rosa, con... ¿No ibas para Miami? No, no, no. Ni Miami ni a Brasil, nada. Nada, vos querías ir a Mar del Plata. Sí, íbamos y jugábamos al fútbol, ahí en la playa. ¿Había descanso? No, no, jugábamos ahí, porque sí había descanso, pero jugábamos. Campeonato largo, ¿te acordás que era el campeonato antes? De diciembre. Le daba un mes de vacaciones. ¿Es un mito que te daba libre pastoriza martes y miércoles para que descanses bien? No, no, no. Como ahora dicen, kinesiología. No, yo el único día que descansaba era el lunes, como descansaba todo. Después el martes, con Solari, ya cuando era más grande, me daba el día martes, porque decía, para venir, no hacer nada ahí, que iba a cosas que descansara bien. Y el miércoles, jueves, que era el día más fuerte del entrenamiento, sí, ahí entrenaba muy bien y el viernes, bueno, ya era más liviano. Bochita, acá está el libro, Ricardo Bochini, yo, el Bocha, mi autobiografía, prólogo de Diego Maradona y Daniel Bertoni. Si sos hincha de independiente, o si no sos, si te gusta el fútbol, este libro lo tenés que tener. ¿Se agotó la primera tira? Es impresionante. Pero es impresionante de verdad, o sea, si sos hincha de rojo no podés no tenerlo, pero no importa, ya no hace falta que seas hincha de independiente. Te gusta el fútbol, lo viste a este hombre jugar, o te contaron, como Iniesta, que hay un tipo que jugaba así, 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 ¿sabes? Este libro lo tenés que tener. Hay una foto como la dona que estamos... Buscá, buscáme la buchita, tenés una foto con el Diego. Un monstruo. Un monstruo. Yo te digo, la cantidad de hincha de independiente que me están escribiendo, enloquecidos, enloquecidos, lo aman. Va a pasar el tiempo y... Estamos acá con un... Mirá, mirá qué foto. Mirá, a ver. Esta es la foto, mirá, con todas las copas. No, mirá, mirá, mirá. Mirá el Bocha con las copas. No, ostras. Mirá. Igual faltan unas copas. Faltan algunas, porque no entraban, no las podían encuadrar. Mirá, es que hoy hablamos en la producción de los 80 para acá, después de Maradona hay que buscar uno que haya superado al Bocha. Vos sabés que el número emblemático del Bocha es el 10. Y hoy se discute el tema del enganche, viste, del 10. ¿Y entonces? Pero lo que pasa es que por ahí no aparecen jugadores, pero yo creo que todos los equipos tienen que tener un 10, un jugador armador, un jugador que piense y que juegue en espacio reducido, que hoy hay menos por ahí espacio, como quitan, y saber jugar en esos espacios. Y creo que, no sé, por eso Iniesta hoy es tan reconocido allá en Europa. Mirá, esta es la foto. Hay otra foto. A ver, en la Argentina el Bocha con la Independiente. Nada más que con la Independiente, en realidad, la Independiente y la Selección Argentina. Su camiseta. No hay otra. Pero hubo una etapa muy polémica. Mirá, 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 mirá en esta, mirá en esta. Acá está cambiando una remera con el Diego, con Maradona. Igual lo vamos a mostrar toda Bocha porque tienen que ir a buscar el libro que está buenísimo, fíjate. Hoy es tarjeta amarilla eso. Mirá, mirá, hoy es tarjeta amarilla. Bocha, hoy si te quedas amarilla te echa. No, pero para terminar el partido, sí. Hoy no sabemos, Bocha. Hoy te sacás la camiseta y te quedás así de tarjeta amarilla y si tenés la amarilla, roja. Eso es algo que no. ¿Qué pasa en una camiseta? Y cambió todo, Bocha. Mandá, Bocha, cambió todo. Mandá WhatsApp, Bocha, vos no. Sí, sí. Viste, no queda otra. Pero sí, ahí está. Hoy se fijan hasta si estás en línea, Bocha, para escribirte. Si tenés el tilde azul, es una locura. Cambió todo. Todo cambió. Pero hubo una etapa, una etapa que al hincha independiente le estremeció el corazón. Fuerte. Fue fuerte. Y yo creo que alguien le explique esa etapa. ¿Cómo? A ver, dame esa etapa. Sí, no, fue una foto, hermano. Dame esa etapa. Dame esa etapa fuerte. Fue una indagatoria de esto. A ver, ¿qué pasó? Quiero que me muestren esa etapa donde Bochini no estaba con la remera. A ver, esto acá. Esto acá. Esta locura. ¿Cómo es el título? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? No, pero eso fue ese día cambié la camiseta para un amigo con comas. Sí. Con comitas. Jorge Comas. Era muy amigo, estábamos en la selección juntos ahí. Y entonces la cambio y me la puse ahí en ese momento para irme para el vestuario. Me sacó una foto y entonces pusieron eso. Y pusieron eso. ¿Quién era el director del gráfico ahí? Cherk y Bialo. Cherk y Bialo. Cherk y Bialo. ¿Y usted estaba trabajando en la revista? No recuerdo. Bocha, ¿pediste explicación por esto? ¿Llamaste caliente o no? No, 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 tal. Te voy a decir una cosa, ¿cómo era el Bocha? Sí. Una vez en esa gira que mencionó recién Pablo, del 84, a mí un grupo de jugadores me declaró persona no grata. Y a mí en ese momento, hoy me divertiría, en aquel momento me angustió. Entonces lo crucé al Bocha por el hotel ahí y le digo, ¿viste lo que pasó? Yo le digo, no les debo la voz, yo no te declaré nada y al día siguiente se subió a un piso 12 en un shopping de verdad a hacer una nota conmigo. La cosa espectacular. Eso es el Bocha. Desafiando ahí a los cacheros. A los que cubrimos del año 82, yo laburo de esto, los que tuvimos la suerte de cubrir, no solo independientes, sino la selección. Verlos entrenar, en aquel momento sindicato de empleados de comercio, no existía el predio de la AFA. Verlos entrenar a él, a los jugadores de aquel momento, era una cosa de loco, absolutamente diferente a lo de hoy. Y te aseguro que muchos, y doy el caso, yo no soy independiente, el único gol que grité que no fuese de mi equipo, fue el del Bocha, a Virs, por arriba el 2. A Virs. O sea, lograste que tipos de otro equipo te griten un gol. No, y lo aplaudían. Lo aplaudían. El respeto que había, un tipo que jugaba con otra. Sí, sí, yo cuando hice buenos partidos en la cancha de Boca, me dieron una plaqueta, en la cancha de gimnasia, en la cancha de Ñull también. En muchas canchas la gente reconoció lo que uno hacía, porque creo que el hincha que va a una cancha, cuando ve un buen partido, ve un buen jugador, como Borges ese día, la gente independiente también lo aplaudió, y aplaudió a nosotros, y a Argentinos Juniors, que no había ganado 2 a 1, que fue un partido bárbaro, porque era jugada de gol en los dos arcos. En el final hay un penal que hubiera cambiado la historia también. Sí, lo Roma Rangoni. Renato, el señor es tu ídolo. Sí, claramente. Pero bueno, te quiero preguntar por Milito, Bocha. Si te gusta, si tenés confianza en su trabajo, en lo que puedes hacer. Yo lo que digo es que ojalá que Milito pueda seguir con la idea futbolística que él tuvo cuando salió campeón con Gallego en el 2002, en el último momento cuando él era capitán, que era un equipo que atacaba con mucha gente, que presionaba en el arco rival, que llegaba con Pusineri, que era el 8, con Federico Domínguez, el 3, con Montenegro, con Insúa, con Silvera. Y bueno, yo creo que ese es el estilo de fútbol que para mí tiene que ser Milito para que Independiente vuelva a lo que fue Independiente siempre. Yo todos los campeonatos que gané siempre jugábamos de esa manera. Después vinieron muchos técnicos que tuvieron un poco de temor, que no sé por qué es, porque hoy se demostró que el campeón es Lanú y Lanú juega con un solo 5. A veces juegan con 3-5, vienen técnicos independientes y juegan con 3-5. 3-5 no llega nunca a largo, es difícil hacer un gol. Y si vos no haces goles podrás empatar, es difícil ganar. Hoy tenés que ir a tratar de hacer goles. Y bueno, Lanú, como lo demostró, con un solo 5 marcones, después 8 Martínez, que no es de marca, que por ahí no es... ¿Milito te gusta como técnico? Yo todavía no sé lo que hizo en Estudiante, no lo seguí mucho. Pero espero que, como dije, que Milito siga lo que él vivió en la división inferior y que salió ahí Independiente. El ADN, o sea, el paladar del Inche Independiente, ¿hay que seguirlo o ya se perdió el paladar? No, 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 no. Hay que seguirlo. Hay que buscar los jugadores para eso. Y poner los jugadores en la cancha. Bocha, ¿no sabés lo que es Vinito como técnico todavía porque lo viste poco? Claro, no, no, no. No lo observé tanto en Estudiante, lo que hizo. Así que creo que todos los hinchas Independientes van a esperar lo que pasa en los partidos amistosos, en los primeros partidos, cómo plantea el equipo. ¿Cuándo se fue la B Independiente? ¿Lloraste ese día? Sí, sí, la verdad que estaba mal, estaba en la cancha, estaba con mis pibes y miraba para el arco ahí de la visera y yo digo, los goles, los campeonatos que ganamos acá, todo y ahora estar en la B, no lo podía creer. Se te cayó la historia encima. Sí, sí, todo lo que uno había vivido ahí me pasó en serio por ese momento por la cabeza porque no lo podía creer que Independiente. Pero también yo veía venir que Independiente se estaban haciendo las cosas mal, que se traían jugadores. Como decían algunos dirigentes, dice, no, lo que vale acá es el hincha, la gente igual va a seguir siempre viniendo a la cancha. La gente va a seguir siempre viniendo a la cancha, pero si vos le pones un equipo bueno y ganás campeonato, la gente va a disfrutar, va a estar más contenta. Porque la gente va a la cancha, pero no se va contenta hoy la gente Independiente cuando se va de la cancha. Bucha, me encantó que hayas venido. A la gente de Independiente, yo te digo Independiente porque explotó, eso es Tendencia. Tendencia, te explico, mucha gente está hablando de esta nota y mucha gente la está mirando. Me encanta que hayas venido con tu pibe, la verdad, esto no es una nota, es una charla, es un fenómeno, aquí lo tenemos, la verdad nunca te había visto. Como padre sos un tipo permisivo, sos un tipo exigente, sos un tipo, lo cagás a pedo, ¿no? O más o menos, le estás encima de... ¿Cómo es el Bocha como padre? No, no, yo lo dejo a ellos, como me dejó mi vieja, pero si hacen cosas que están mal, uno le va a decir cosas. Pero, no, pero... Se porta bien el pibe. Se porta bien, los dos, el otro también. ¿El otro, tenés otro más grande? No, más chico, de 15 años, Manuel. Bochita, un fenómeno, ¿eh? La verdad, un fenómeno, el respeto. Acá, por favor, ¿qué le pido? Acá la gente de One te regala una camisa, ¿no? Una remera, una remera. Le pido, vos sabés que este programa tiene un productor muy hincha, independiente, que es mi amigo Bomarito. Le pediría que le traiga un regalo que le hace Oski, las buenas artes. Bocha, te habrán regalado mil cosas a lo largo de toda tu carrera, te habrán regalado mil cosas. Ahora, ningún programa te regaló una pasta frola, así que nosotros... No, pero me gusta, ¿eh? ¿Te gusta la pasta frola? Aparte esta de primera. Esta de primera, que tome unos buenos mates. Me encanta que hayas venido. Me encanta, yo quiero... Mira mucho joven este programa, pero también la mira mucha gente de toda edad. Yo quiero que conozcan más a estos personajes por los cuales vibró mucha gente. O sea, Bocchini es palabra santa en independiente, es sagrado, el Bocha no se toca. El Bocha no se toca como el Beton River, como van a pasar un montón de ídolos por este programa. Y los quiero... A ver, por favor, Bomara, este es productor del programa, este es fanático independiente. Este se bancó el descenso, te digo, lo han gastado. Te digo, Bocha, lo gastaban hasta hincha de... Con todo respeto. Venía lo de Flandre y lo cargaban, le decían, te fuiste a la B, le decían. Gracias. Muy bien, Bomara. ¿Cómo le dijo? Maestro, le dijo. Maestro, muy bien. Bocha, para usted. Se va. Primero está. Sí, es un monstruo. La verdad, Bocha, es una pasta frola. ¿Qué quiere mostrar? Algo está, la pasta frola. ¿Qué piensas? ¿Que le damos una caja vacía? No, ahí está, Bocha. No, porque si era de batata, la devolví. No, muy bien, no me embrillo. No, de me embrillo. Bochita, de verdad, el aprecio, el respeto, el agradecimiento porque estés acá. Excelente el libro. Y este libro, te digo, te dan ganas de devorártelo. Impresionante. Gracias, Bochita. Sí, está muy bueno, la verdad que... Las fotos, además, que hay son impresiones. Jorge también Barraza, que fue el que lo escribió un amigo y... Muy bueno. ...y editorial también. Mira, mira, Bochita, mira, mira, acá, acá. Esto ha pedido de un hincha independiente que hay por acá. Eh, fíjese, che, que no se calienten los de Racing, que ya va a venir un ídolo de la Academia. ¿A qué estaba perdiendo 2-1? Con toda la gente que... Estaba bravo. La porota, mira. Mira, mira, mira. La porota, Barberón. Mira. ¿Cómo no lo voy a avisar? Lo cubrí para NA. Eh, bien. Tengo un hincha de Racing que me dice, le pego un uniazo. No, pará, estos son terribles. A Peñarón le hiciste, lo diste a 7, ¿es verdad? Sí, 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 sí. A Peñarón le hiciste, le diste a 7, ¿es verdad? No hay video de eso, no hay registro. El otro día salió porque se cumplía no sé cuántos años de ese gol y hablaba Garisto, que era Garisto era... Salió en el ole un artículo. Que Garisto era de Peñarón. De Peñarón. Sí, sí, como 7, 8 jugadores. Sí, sí. Bochita, la verdad, un placer haberte tenido. No, no, no. Un placer. Te debo la invitación. Te queremos mucho. Así como pasa el Bocha, van a pasar ídolos. Pero ídolos, tipos que están en la memoria, en la retina de todo hincha de Independiente. Es el ídolo del club. Es palabra santa. Sinónimo. Es sagrado. O sea, es el Bocha. Volá a 10 y media, 8 y media, perdón, para llegar aquí, 10 y media de la mañana, de la jornada de mañana, y dijeron, no, no vueles. Y en vez de venir para Estados Unidos, se volvió para México. No, esto es insólito. Perdónenme que les diga. Y es un papelón, llamar a un jugador, mandarle los pasajes. Y después cancelarlo, la verdad, muchachos. Vamos a ponernos de acuerdo un poco, ¿no? Y además tiene como correo para Pizarro. No, no, no solamente para Pizarro. Para cualquier futbolista que lo llamaran. En este caso para Pizarro. Le mando los pasajes. Pero además con alguien que ya está en vacaciones. Que va y se predispone a ir por la selección argentina. Es falta de respeto. Prefiero no llamarlo. No, prefiero no opinar. Porque es un bochorno todo, todo. Creo que no caben dos opiniones sobre esto, ¿no? Es tremendo. Y bueno, Viglia tiene esas recuperaciones raras, ¿no? Dejalo ahí, ¿no? Viglia es la segunda vez que le pasa que tiene este tipo de recuperaciones. Que parece que se queda afuera y se queda. Bueno, esperemos. Esperemos. Esperemos, señores. Un desgarro es un desgarro, ¿eh? Sí, un desgarro es un desgarro. A ver, yo soy de los que piensan... He hablado inclusive con amigos, con kinesiólogos. Para mí con un desgarro no se puede jugar. O sea, para mí con un desgarro... El desgarro necesita su tiempo. Sí, señor. Su tiempo. Hay tiempo que no los podés... Hay tiempo que no los podés ahorrar. O sea, podés apurar un poquito. Se han probado mil maneras. Ahora, es una herida que le debe cicatrizar. Científicamente. Igual, ayer dijiste algo muy importante en el programa. Porque hay distintos grados de desgarro. No, sí. Y el grado uno de desgarro, ¿viste? Esta historia es lo que es similar a una distensión. Me explican que hay veces que te podés recuperar. Ahora, después, el verdadero desgarro, el que es profundo, son 21 días para adelante. Sí, pero Marcelito, nosotros hacemos la faz. Desgarrado, 20 días. Desgarrado, 21. Desgarrado, 4 semanas. Eso lo contaste ya. No sabemos. No es así. 21 es para el alta médica. Después tiene que tener alta futbolística. Pero además, porque hoy se pelean las principales... Cadenas para contratar. No, la verdad que no. No, no me lo esperaba. Por eso te digo, por eso lo disfrutamos con mi familia, por ese tema. Porque uno no se lo esperaba. A veces van pasando cosas que uno no se lo esperaba. Pero bueno, hay que estar a la altura, como yo digo. Si vienen, pasan las cosas por algo pasan, ¿no? Bueno, amigo, te saco un poquitito de esto y te felicito. Y sé que vas a recibir un premio, así que no te voy a quitar mucho tiempo. Preguntarte un poco lo que pasó el domingo. La verdad que no sé, estamos ahí. Estamos ahí. Ojalá que lo gane. Bueno, ojalá. Está ternado los premios Jorge Ñuri junto a Barrovero y junto a Guancho Peabla, justamente los tres de ayer. Bueno, ojalá que, qué sé yo, que los tres me caen un penón. Y son tres figuras, tres figuras. Los tres, los tres. Es más, pero perdón, yo tengo que ir también a buscar un premio porque están los tres que actúan. Martín Fierro. Obvio, tenés que tener uno o no. Son muy buenos también vos, ¿eh? ¿Cómo me viste? ¿Me desenvolví? No, vos tuviste barro. Tuviste un fenómeno, la verdad que bien, sí. No, bien. Lo tuviste muy bien. Qué lindo que es. Y Néstor, escuchá, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste lo del domingo? ¿Qué sensación tuviste? Obviamente no pudiste jugar el partido, pero ¿cómo lo viste? No, una sensación fea. La verdad que dejamos una imagen, la verdad que mala. La Núz, sabíamos que jugaba bien, que iba a ser un partido muy complicado, pero no lo esperábamos este resultado, ¿no? Pero bueno, como decíamos, son esos partidos que te levanta mal y la verdad que la pasa mal. Nosotros por ahí nos veníamos teniendo el nivel que tuvimos durante la última siete fechas. Faltando contra Colón nos jugamos bien, contra Banfield nos jugamos bien. Y creo yo que contra la Núz nos jugamos bien. La Núz, la verdad que en todas las líneas muy pareja, era un equipo muy compacto, estaban muy finos. Y la verdad que la pasamos mal. Es triste por la imagen, más que nada. Porque la verdad que perré contra la Núz, sabíamos que estaba en las posibilidades, porque la Núz es un equipo que venía muy bien. Pero no por ahí con la imagen que dejamos, ¿no? Uno dice, no, vos los jugaste sí, yo me siento también responsable de todo. Me siento parte de esto. Que si ganamos también me iba a sentir parte de esto. Ahora perdimos y salimos segundos. Y sí parte de esto, ¿no? Sí, para el que veía el partido, inclusive para el hincha de San Lorenzo, quedó como que la Núz los pasó por arriba. Yo creo que nosotros, pasa que también hoy decir yo las cosas difíciles porque no estuve dentro de la cancha. Es más fácil cuando uno está dentro de la cancha y dice, no, che, pasó esto, pasó lo otro. Pero hoy yo lo vi de la tribuna y tampoco no quiero hablar mucho porque tuvieron mis compañeros ahí adentro. Y se dio una falta de respeto si yo hablo de más, no quiero hablar de más. Quiero, como te dije recién, la verdad que hace tres partidos no veníamos jugando en el nivel que estábamos. Pero el domingo se no tomó porque la verdad que la Núz también jugó muy bien, ¿no? Orti, viste que normalmente cuando termina la historia se habla de balances. De uno a diez, ¿cuál es donde ubicás a San Lorenzo con todo lo que se ha jugado? No digo un semestre porque fue menos de un semestre. No, yo creo que este semestre, un poco menos del semestre, creo yo que hicimos muy bien las cosas. Por algo salimos segundo, le ganamos la final a Boca. Por ahí lo que le dolió muy, porque fue muy tempranero, la salida de la Libertadores. Pero sabemos que también es difícil. Yo no sé si llamarlo un fracaso o no, pero sí nos dolió mucho salir rápido de la Copa. Pensábamos que por el equipo que teníamos, como estábamos preparados, que íbamos a durar un poco más, ¿no? Pero bueno, se dio así. Pero también lo bueno es que el equipo se levantó de eso y pudo ganar siete partidos seguidos. Que eso era lo también importante y para recargar del grupo, ¿no? Néstor, ayer debatíamos sobre este semestre si el balance era bueno o malo, la pregunta de Marcelo. Y también se traía a la mesa el recuerdo de la derrota de Boca frente a San Lorenzo, frente a ustedes en la final. En donde lo dejó en la cuerda floja el Vasco Robarrena. Esta derrota a Aguede lo deja herido, lo tienen que respaldar, tiene que continuar con su trabajo. ¿Qué opinión te merece? No, yo creo que estamos bien. Salir segundo no es un fracaso, creo yo. Jugarse una final y uno sale campeón. Creo yo que tenemos que estar contentos porque San Lorenzo entró una Copa de vuelta. Es muy difícil entrar una Copa, entrar una Copa de vuelta, jugó otra final más. Se sigue manteniendo hace dos o tres años jugando cosas hasta el final. Eso también hay que recatar. Creo yo que quedó la imagen mala porque, bueno, lastimosamente se perdió contra Anú 4 a 0. Porque si perdés 2 a 1, por ahí, bueno, se perdió. Pero por ahí el 4 a 0 te duele y como que va a quedar marcado eso. Y no se ve el sacrificio y el esfuerzo que hicimos durante el campeonato. Pero yo creo que, yo me voy a preguntar del 1 al 10 el puntaje. Yo te diría 1 a 8. Néstor, te lo voy a preguntar sin vuelta. De una, porque sé que vos sos un tipo muy sincero y que va al frente siempre. Y si estoy equivocado me decís. ¿Vos creés que equivocaron el planteo? ¿Ustedes los referentes hubieran preferido jugar un poquito más atrás, más a la retranca, en esta final, con un equipo muy bueno como Lanús, muy afilado, y no tan abierto como fue San Lorenzo? No, pasa que acá pasa por también, como que no tuvimos reacción tampoco. No tuvimos reacción. Vos podés parar 4, 15 de manera diferente que si vos tenés reacción. No tenés... Estábamos como que nerviosos. No, no sé, es bien lo que le pasó, como te dije. Lo pasó lo mismo con Banfield. Te digo el partido de Banfield porque yo también me incluyo, estábamos nerviosos. Me incluyo, ¿no? Porque fue el partido que yo jugué, te puedo decir. Estábamos nerviosos, nos dábamos dos pases, erramos todos los pases. Y son partidos que te tocan y son momentos que no se pueden volver atrás. Ya está, lo equivocamos, hicimos mal las cosas el domingo y la pagamos caro. Era así, ya sabíamos que si nos equivocamos, le íbamos a pagar caro, ¿no? A ver, te la reformulo entonces. No te lesionás, estás bien, vuelven a jugar, olvídate del partido del domingo, vuelven a perder 4 a 0 o con vos en cancha, olvídate de quién te reemplazó. No estamos hablando de nombres, pero si digo, con vos adentro, con lo significado para el equipo, haces otra cosa y es otro partido, no perdés 4 a 0. No, bueno, no te puedo dar respuesta, claro, sos un fenómeno vos, sos un cravo, ¿eh? Me muestras la pelota acá o le cuentes de vuelta, ¿no? Es como te digo, es suponer, no puedo yo suponer, como te dije, tampoco no quiero hablar, porque es feo hablar y opinar, claro, yo te iba afuera, no, no, como yo te dije, si salíamos campeón yo iba a ser parte de esto, y hoy que perdimos yo soy parte de esto. Bueno, ya fue un mal partido, donde decimos que jugamos bien, no, porque fue un mal partido, lo sabemos todos los jugadores, lo sabemos todos, el grupo también, el técnico también, no hace falta que lo diga. Ahora tratar de tomar unas vacaciones, y el campeonato que viene también tenemos tal Copa Argentina, tal torneo local, y entramos a la zona americana, otro torneo internacional que San Lorenzo sigue sumando, y tenemos que llevar a San Lorenzo a lo más alto, ¿no? Como lo venimos haciendo, comprometido, y tratar de ganar cosas, ¿no? Néstor, recién al pasar en una de las tantas preguntas, dijiste algo que en definitiva fue debate aquí en la Argentina, después de la final de la Champions League, a raíz de la declaración del Cholo Simeone, que dijo, salir segundo es un fracaso, y vos dijiste recién, salir segundo no es ningún fracaso. No, los hijos son niños, sí, lo escuché eso, por eso te estoy diciendo, que para mí no es un fracaso salir segundo, obviamente no es salir en la foto, obviamente no te gusta salir segundo, obviamente que es segundo, pero prefiero salir segundo y no tercero o cuarto, no, 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 acá salir segundo, de beneficio te da, que entras a la Copa, al Libertador, que es muy difícil, salite segundo y bueno, jugate con un equipo que también juega y juega muy bien, ¿me entendés? El esfuerzo que hicimos era redondear y salir campeón, no se pudo y nos duele, porque nos duele, no salí primero, pero tampoco, no digo que es un fracaso salir segundo, ¿no? Un día, y te dejo ya Néstor, para que te acomodes y bueno, estás con tu familia. ¿Qué dijo? Me ganan el premio, me ganan el premio. Bueno, pará, pará, un día me dijiste que Guede era, con mucho cariño, me dijiste que es un loquito lindo, ¿sigues siendo un loquito lindo? Sí, 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 yo no, cuando digo las cosas es por algo, no voy a decir una cosa por otra. Para mí es un técnico que sabe mucho, que se adaptó también mucho a nosotros, como nosotros también lo adaptamos a él, es un técnico que sabe mucho y tiene mucho para aprender, él también, yo hablo con él a veces y hablamos y decimos que también está muy agradecido, yo te planteé porque le enseñó mucho, le hizo aprender mucho, hay errores que no lo va a cometer, como yo también aprendo mucho de él, como aprendí a jugar en otra posición, toda esa cosa, pero siempre para mejorar, ¿no? Néstor, gracias amigo, mucha suerte, saluda a tu vieja, por ahí después podemos hablar con tu mamá un ratito, le quiero preguntar nada más cómo te vio ayer, abrazo. Bueno, un abrazo. Bien, ahora le vamos a hacer entrega después de fuera de cámara, no te lo voy a dar ahora, una entrega de la gente de Gabucci, gente amiga, que te va a dar un presente, pero no te lo voy a dar ahora porque si no se complica ahí adentro. Dale, muchas gracias. Está toda la familia y menos la madre, la madre no la veo, está el padre, está la mujer Luli, está Gustavito, está toda la gente aquí que va a entrar a mí ahora. ¿La mamá no está? No, la mamá no vino, ¿no? No, están los ortigos. Mira Gustavito, mire, mire. Ahí está, muy bien. ¿Es el del supermercado este? ¿O es el jugador? No, este no tiene nada que ver con el que actuó anoche, ¿no? Este es el tipo que va a dar, este es el jugador. ¿Qué líder está hecho, eh? Sí, es un líder, es un líder, puedo decir algo, lo sintió San Lorenzo. No sabemos, a ver, Lanús es superior, fue superior y creo que a la larga fue mejor equipo. Ahora, lo decía Macaya cuando empezó el comentario, cuando empezó el partido en el 13 el otro día. La rompió Macaya, no sé lo que fue Marcelo. Vi un comentario, ¿sabes? ¿Leíste hoy Clarín? No. Hay un comentario de Macaya que habla y agradece de alguna manera a todos los colegas por el respeto como lo trataron, habla de voz, habla de la transmisión, de lo cómodo. ¿Una nota? Sí, sí, es un parrafito todo de él. Ahora, lo primero que dijo cuando arrancó la transmisión, dijo, San Lorenzo va a extrañar mucho Ortigosa. Ortigosa es un tipo que, entre otras cosas, pasa bien la pelota. O sea, pasa bien la pelota. Pasar bien la pelota, tener un buen pasador. Total. Es el alma del equipo. Sí, a ver, yo creo, aunque es incomprobable, me va a decir, yo creo que el anuncio de todas formas era superior, aún con Ortigosa. A mí también. Pero bueno, a ver, esto es incomprobable. Ganaba 4 a 1. No, igual, 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 que bueno que es. Pero no tengo dudas. Bueno, por favor, no empiezo con él. ¿Por qué se empeñan en defender lo indefendible? Porque nadie está defendiendo nada. Ahí empieza. Antes de entrar a la usina del arte, que está divina, como lo veíamos, lo que digo es, qué bien contestó Ortigosa, porque no te ilude, pero te pega perfecto. Como cuando juega, sabe iludir y sabe meter. Un monstruo. Pensar que la historia de Eli Cortito, te digo, se fue a préstamo a Chicago y parecía que su vida, su carrera futbolística se terminaba. Bueno, pero... Mirá lo que es el destino de la vida para aquellos que creen que en un momento va a la adversidad. Es encontrar tu lugar en el mundo. Siempre, lo hemos hablado bastante. Está el Cholito Sotile. Te felicito, Cholo, por la agencia de remisa que pusiste. De verdad, la verdad, Cholo, te quiero felicitar. ¿Tomás coches? ¿Tomás coches? Sí. Uber. No, no. Tenemos una agencia de remisa. ¿No vieron? No. Ahí está, mira, fíjate, tiene la carpeta de los viajes de mañana. Están todos los viajes de mañana. Ahí se llevan la compu, arrancamos. ¿Sabés lo que te voy a pedir? Si tenés una ceisa, que ese es lindo viaje. Si tenés un lindo viaje a ceisa, yo te lo hago. Tempranito, pero son 4 o 5 de la mañana. Te invocan. Te felicito, Cholo. ¿Cómo se llama la agencia? Cholo Scar. Cholo Scar. No viajes Cholo. Ahí está. Viajar acompañado. Tengo un regata modelo 98, si podés tomar otro. Y la verdad, no, 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 no. Necesitamos ahora con calefacción, con aire pedimos en enero. Bueno, muy grande. Gracias, Cholo. Gracias, te felicito. Qué divertido estar. Y gracias al señor Berizzo, que Berizzo siempre es muy atento. Yo haré más o menos 10 años que le estoy pidiendo algún lugar, aunque sea para tirarme un ratito. ¿Me lo dieron? Bueno, bueno, no, no, no hace falta, no hay lugar. Chapa dijo que sí. Sí, no hay lugar todavía, no hay ningún problema. En otras tiendas creo que me van a dar antes un lugar atrás de las mesas. Acá nomás a 20 metros. La gente tiene que saber que entre programa y programa uno a veces no sabe qué hacer. Durísimo. Yo sé que la gente esto, yo vuelvo, reitero. Cansa, cansado. Ya a esta altura cansa. Pero ya vamos a hablar, estamos esperando por Bochini en un ratito. La verdad que a Bochini le quiero preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué se puso un día la camiseta de Boca en una etapa de gráfico? Es buena. Pará, lo quiero hablar con el Bochini, no me diga. A ver, quiero preguntarle entre otras cosas. Ah, le gracias. Sí, quiero hablar con Bochini y esas cosas. O sea, Bochini es independiente, un montón de cosas. No tenemos nada. El hashtag es el Bocha por Fox. Quiero preguntas de los hinchas independientes para Bochini. Quiero preguntas de los hinchas del rojo para Bochini. Vamos a hablar de la vida. ¿Cómo es el Bocha hoy? ¿Qué es Bochini hoy? Es un tipo el que reconoce, extraña al Bochini antes. Extraña que la gente lo corre, le pide un autógrafo o le sigue pasando. ¿Cómo es hoy Bochini? Porque fue un tipo que no podía caminar por la calle. Hoy puede caminar por la calle, hoy lo para. ¿Qué le dicen lo de Racine a Bochini? Vamos a charlar enseguida con él, tendrán mil historias. Hoy Bochini, ¿cuánto costaría? Hoy Bochini sería un tipo salvado económicamente. Por eso. Hay algún Bochini. Por eso, lo vamos a charlar. Riquelme, ¿tenía algo de él? Bueno, hay un montón de preguntas para un tipo que hoy, por ahí. Que en un momento, quiero hablar con el Beto Alonso el día de mañana. Creo que dentro de poquito vamos a tener otro ídolo terrible, terrible ídolo, por el cual morían, las mujeres morían. Morían, ¿eh? Morían. Y la verdad, todos soñamos alguna vez ser como él. Jugábamos cuando pateamos en la vereda, cuando jugábamos con los árboles y con la pared de arco. Usted jugaba en la vereda, sí. Antes se jugaba al fútbol. No jugaba mucho. Yo te digo selección nacional. Bien. Yo te digo selección nacional. Pero queríamos ser él. Queríamos volar como él. Punto. Ya está. Leo Guardia, ¿cómo andás? Y no era Superman. Leo. ¿Cómo te va, Sebastián? Un abrazo grande para vos, para todos los muchachos. Aquí estamos, acá, en la puerta de AFA, esperando la salida. Somos muchísimos los medios que estamos aquí, esperando la salida de lo que fue la reunión de comité. Un comité que encontró el quórum justo, que lo dio Miguel Jiménez, el vicepresidente de Racing, para poder sesionar. Y allí el que tomó la palabra fue el presidente de Independiente, Hugo Moyano. Palabras más, palabras menos. Como que no va a aceptar atropellos. Él entiende que esto es un atropello, lo que ha sucedido. Y de aquí en más estamos esperando para ver qué resolución se ha tomado a partir de esto que ha pasado hace 24 horas. Que es la actuación de la Inspección General de Justicia, en la cual ha determinado que las elecciones se han suspendido. Pero como en AFA entienden que no es una sentencia firme, en AFA siguen diciendo que está todo dado para que el 30 de junio haya elecciones. Por eso, esta reunión de comité ejecutivo en donde, insisto, hubo presencia como clubes grandes de Independiente y de Racing a través de Miguel Jiménez. Y ausencias de Boca, de San Lorenzo y de River. A mí me dicen, Leo, es parte de una información que yo quiero chequear con Marcelo, con toda la mesa y con vos. Que ya hay 5 candidatos que a partir de esto que vos estás contando... No, hay un comunicado oficial de eso. Claro. Moyano, Tinelli, Tapia Russo y Armando Pérez. Presentaron los avales necesarios, están autorizados a presentarse a la votación. Que estos candidatos van por una reunión con Mauricio Macri, Presidente de la Nación. ¿Qué pasa? ¿Qué me seguirás? En la AFA se está viendo el programa adentro. Ah, mirá, es verdad, es verdad. Saludamos a la gente de AFA, que es bien, bien, Maurito, muy atento. Saludamos a la gente de AFA, ahí están, que están en este momento. A Luis, a todos los muchachos, les mandamos un abrazo de acá. A Lífer, hoy estoy hablando con Lífer. Tapia. Abrazo grande. Sí, hubo un evento el otro día en la cancha de futsal, abrieron el predio el domingo y hubo una charla, me parece. Ah, sí. No sé, me parece que sí. No, había una pregunta pendiente del negro, Leo. A ver, sí, todavía yo no lo tengo confirmado ni chequeado. Lo vamos a chequear. Es una posibilidad, no digo que no, pero bueno, a ver, yo insisto, como lo venía diciendo en el noticiero, esto cambia minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora. Quizás lo que estemos diciendo ahora, de acá a 5 o 10 minutos, cuando salga alguien y habla, cambia absolutamente. El programa acaba cambiando constantemente. Yo la pregunta que hago es la siguiente, porque hay cosas técnicas que desconocemos. AFA confirma el acto eleccionario al 30, la IGJ lo posterga 90 días, lo suspende postergándolo 90 días. La IGJ lo que dice Brodsky es, ¿se pueden adelantar o se pueden postergar? No da una fecha concreta como sí hizo la AFA. Por eso digo que está... Por eso la pregunta es la siguiente. Esto es lo importante. A ver, el tema está ahí, hay movimientos, hay movimientos, ya me van a contar, hay movimientos... Ahí viene Hugo Moyano. A ver, Hugo Moyano. Tené cuidado cuando se va, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a salir por otra puerta, a ver. No, a ver, no tiene, si no es esa puerta es la otra, o sea, no puede salir por otra puerta. En la AFA no, es lo único bueno del edificio que no puede salir por otro lado. No hay ni una chimenea para acá aparte. Y Leo, como es bajito, Leo, viste, se mete, se escurridiza. No, es que la AFA no tiene, ese lugar no tiene otra salida. La otra puerta no la había, si la había visto una sola vez, en mi vida. A ver, ahí viene Hugo Moyano, vamos a ver. Es el principal actor, el principal actor. A ver, primero la foto, como habíamos arreglado, a ver. Primero la foto, primero la foto, primero la foto, la foto. Ahí está, primero la foto, como habíamos arreglado. Ahí está. Está nervioso. Se decidieron convalidar la presencia de los candidatos, de los cinco candidatos. Por supuesto que rechazar esta intervención velada que ha hecho el gobierno y recurrir a la justicia para, recurrir a la justicia y también elevar un documento a la FIFA y a la... ¿Cómo? ¿Van a desoír a la IGJ literalmente con esta actitud? No, nosotros ya tomamos esa resolución y bueno, se va a plantear. ¿Y van a presentar una... ¿Usted entiende que es un atropello esto? Sí, se van a presentar. ¿Es un atropello esto, entiende usted? ¿Ayuda a entender? A mí no cabe duda que es un atropello. ¿Está digitado esto? No cabe duda eso, sí. Hoy lo decía cuando entré. Siempre se... Siempre se... Se criticó la falta de democracia en la AFU. Durante muchos años con la presidencia de Grondona. Y hoy, que queremos practicar la democracia, no sé qué... ¿Y por qué pasa esto? Hay intereses muy superiores. Hay un temita, esperá, hay un temita, hay un temita que tienen que tener en cuenta ustedes. En la FIFA pasó un hecho más o menos similar. Cuando se produce el hecho de la crisis en la FIFA, también querían evitar elegir presidente. Sin embargo, la FIFA priorizó la democracia y eligieron presidente. ¿Y acá queremos ser lo mismo? ¿Hubo, hay elecciones en 30? ¿Se vota el 30? No sé, vamos a ver ahora. ¿Cuál es la...? ¿De qué depende? Y depende de todos los recursos que vamos a presentar y los reclamos que vamos a hacer. También se designó que pedir una reunión con el presidente de la nación, los cinco candidatos. ¿Para cuándo? Y bueno, no sabemos cuándo el presidente lo dé. No podemos poner el día nosotros. ¿Desde el gobierno intentan impedir que usted llegue a la presidencia de la AFU? Ah, qué sé yo. Yo pregunto eso al presidente. Yo no sé. Algo debe pasar porque no quieren que haya elección. ¿Y la Argentina sigue en Estados Unidos? ¿No es que va a volver con respecto a la selección de la Argentina? No, eso no es para nada. Sería una locura hacer una cosa de esas. Y además, creo que la intención que quería era responsabilizarnos a nosotros de que íbamos a tomar la decisión de esa. ¿Quién le tiene más miedo a quién? ¿Usted a Macri o Macri a usted? Yo no le tengo miedo a Macri. ¿Por qué le va a tener miedo a Macri? No sé, le digo porque hoy dijo como que estaba todo digitado esto. ¿Y eso qué tiene que ver? Por eso no quiere decir que tenga miedo. Yo no le tengo miedo a nuestro creador. Y ante el único que me arrodillo va a tener nuestro creador. ¿Usted quiere decir que hoy no se arrodilla ante nadie? Pero bueno, no estuvieron presentes. Parece que avalaran la falta de democracia en la AFU porque no estuvieron presentes. Amigos, tienen la potestad de hablar bien. ¿Cómo? En un momento como el que estamos viviendo, en un momento tan especial, tan delicado, que no se hagan presentes los clubes que tenemos que decidir una situación de esta, me parece que algo tienen que ocultar, no sé. Hugo, confía en llegar al presidente en las elecciones del 30 de junio. Mirá, basta que llegue un hombre que... Basta que llegue una persona que ratifique la necesidad de fortalecer el fútbol argentino, que está en todo el país, no solamente en Capital o Gran Buenos Aires. Basta que llegue uno de ellos, yo estaría contento. ¿Y la Superliga puede ayudar? Puede ayudar, pero hay que analizarlo con mucha profundidad y evitar que no sea solamente el beneficio para los clubes grandes, en perjuicio del clubes chicos. Hugo, hoy lo quisieron hacer arrodillar ante alguien y usted dijo, por eso no me arrodillo ante nadie. Bueno, no sé si me hace que no arrodillar, mi mujer cuando me... No sé si usted el 30 de junio es el presidente de la FAF, ¿eh? Esa sería la primera decisión que tomaría. Y tratar de hacer lo que usted tiene. Cuidado con los cabeles. Bueno, ya volvemos. ¿Puedo decir algo? Leo, después voy por... Leo, guardia. Un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno. Se le llevó al micrófono. Se le llevó al micrófono. A ver, por favor. Se devuelve al micrófono. Guardia, te puedo decir algo. Se arrodilló guardia, ¿eh? No, no, no. Perdió el micrófono. Creo que está Hortigosa en el otro móvil. Le sacó todos los títulos. Ya volvemos. Es el mejor sacador de títulos del mundo. Leo, guardia. Ya voy. Ya voy, Leo. Tranquilo. Espero que haya recuperado el micrófono. Profe Pellegrini, estamos con Al Pacino. Sí. Richard Gere. Richard Gere. Richard Gere, Al Pacino. ¿Eh? ¿Qué nivel, Richard Gere? Bueno, gracias. ¿Qué nivel? ¿Qué actuación? Igual el señor también estuvo bien, el señor, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien. Bueno, pero vos, natural. Te salió el papel, ¿eh? Lo pusiste contra las cuerdas al hombre. Estuvo bueno porque me quedé así, le dije, como, treoja. Y dije, no, me muero, cabrón. ¿Tanto libreto no? Digo, no, no, dejame que me salga a mí, Leo, porque si no, no lo vamos más acá, Leo. No arranca, no arrancamos si no, Leo. Buanchope tuvo bravo también, ¿no? Estuvo bravo Buanchope, bien, bien. Picante, ¿eh? Y ponéle así también. Está bien que sea así. Tienes razón. Muchachos, los saluda Néstor Ortigosa. Está toda la familia, la mujer, están hermanos, están los padres por ahí también, ¿no? A ver, Néstor, primero te quiero felicitar. La verdad, un monstruo, aparte, tiene un gran sentido del humor. Yo decía recién que esto se grabó y se filmó hace un tiempo y que la verdad que no, por tener humor no quiere decir que seas menos responsable. La rompiste, la verdad eso es un fenómeno, porque sos un tipo muy piola, o sea, sos carimático, sos divertido. Gracioso. Descontracturás un poco lo que habitualmente es un drama. Así que, un fenómeno. Yo, cuando te vi, dije, no, olvídate, yo sabía que Ortigosa lo hace bien, porque es un tipo que tiene gracia. O sea, tenés carisma, loco, esta es la realidad. Bueno, muchas gracias, Pollo. No, la verdad que estuvo bueno. Igual, también Marcelo te va llevando. Es una experiencia nueva que yo dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Y cuando me encuentro ahí, que me dice, bueno, tenés que leer todo esto, aprender esto. Digo, no, digo, pará, no, no, chance, que me va a pensar todo eso el día yo. Digo, dejame que lo haga yo más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, para donde querés que encare, y lo voy llevando yo, digo, porque si no, 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 va a salir mal, digo yo. Y agarrás, bueno, justo después lo veo a Marcelo, y Marcelo también te va a hacer las cosas más fáciles, tiene mucha más experiencia, la tiene Maclay, y te la va llevando, ¿no? Es un monstruo, sí. Estuvo bueno, la verdad que la pasamos bien. Néstor, ¿y qué te pasó cuando te viste? ¿Te gustó? ¿O te pusiste nervioso cuando te viste? No, no, muy fachero, bien. Ey, das, das, das seguridad del supermercado, ¿eh? El corte, la pilcha, estaba, y aparte medio hortiva, ¿eh? No, sí, era mi laburo, estaba cumpliendo a pie las letras. Un monstruo, sigo hortiva, ¿viste? Le suena, es increíble, nada, estuviste espectacular. Te digo, estuviste, ¿te felicitaron algunos de los muchachos? Sí, me llamaron todos, me cargaban, se cagaban de risa. Otros me cargaron, me decían botón, ¿eh? El corte, botón, no pasa nada. Claro, te decían, el cagote, escuchá. ¿Qué te dijo tu mamá? No, nada, me felicitó, se reía, para eso también es algo muy lindo estar en la previa de ese show. Pero, la verdad que hay pocos, y la verdad que ellos que te van ahí, nosotros siempre los veíamos por la tele, y yo hoy, ayer estuve ahí, y ellos se pusieron muy contentos, ¿no? Ahora, escuchá, me imaginaba estar actuando cuando eras pibe en showmatch, y ser la revelación, ser un tío.